Lágrimas negras es un audiolibro del libro del mismo nombre del escritor valenciano Lute Pérez. Soy Luis Carvallés, CEO de Producciones Carvallés, y quiero expresar mi agradecimiento a Lute Pérez por haber confiado en mí para la realización del audiolibro Lágrimas negras. También quiero agradecer a Sandra Ventas, voz de la protagonista de la historia, por su predisposición y disponibilidad. Además de Sandra Ventas, para la realización de este audiolibro he contado con las voces de Moisés Pérez Asensi, Sandra Aguilar, Sammy Gómez, Carmen Carvallés, Ismael Calderón y Gracie De Luca. A todos, gracias. Sin vosotros no habría sido posible este proyecto. Lágrimas negras, una producción de Producciones Carvallés. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro bien y la cultiva. ¿De cuál de los dos será? Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Yo te lo digo, mi amor. Te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa, porque contigo moriré. Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Soy un hombre con suerte. Estoy seguro de que, si alguien me hubiera dicho, en otras circunstancias, que cuando encontrase a mi media naranja, esta sería una mujer que hubiese sufrido un brutal maltrato por parte de su expareja, pensaría sin dudarlo que esa persona me estaba tomando el pelo. Pero como este mundo no siempre es lógico, durante tres años me sentí afortunado de compartir mi vida con una mujer que ha logrado sobrevivir a un infierno gracias a su valentía y determinación. Unos valores que sigue conservando en la actualidad. Por último, me gustaría aclarar que las historias que en esta novela transcurren son reales, aunque de mujeres anónimas, y la realidad de los hechos que me contaron es muchísimo más dura de lo que aquí se refleja y constituyen la mejor aproximación a los devastadores efectos que produce una situación de maltrato dentro de una pareja. Lute Pérez. Lágrimas que rasgan el alma. Cuando una persona te pide que formes parte de algo tan especial como un libro suyo, es un enorme honor. Es pedir que sea la madrina de uno de sus hijos, ni más ni menos. Y eso, además de un honor, es una enorme responsabilidad. Espero ser merecedora de la confianza depositada y de lo que ello supone. La verdad es que no es la primera vez que alguien me pide que le haga un prólogo. Y siempre recibo la propuesta con la misma mezcla de sentimientos. Entre la alegría y la responsabilidad. Entre la emoción y la preocupación. Pero lo que nunca me había ocurrido es lo que me ha pasado con Lágrimas Negras, que me inviten a introducir una obra en la que yo misma aparezco haciendo una especie de cameo. Y reconozco que es una sensación muy halagadora. Lágrimas Negras es una novela que describe la esencia misma del maltrato. Que cuenta todo el ciclo de la violencia de género de principio a fin. De fin a principio. En ese bucle interminable en que se convierten las vidas de las mujeres que sufren violencia de género. Del amor al odio, del odio al amor. Y vuelta a empezar. Una vez y otra. La historia de Lucía es como la historia de muchas de las mujeres que veo diariamente en mi trabajo. Aunque, como todas ellas, tiene su propia individualidad. Nunca lo aprendimos todo. Nunca lo sabemos todo. Y Lucía no es una excepción. Por eso me ha removido las entrañas como si la tuviera delante de mí contándome su historia. He llorado con ella. Y juraría que hasta me han dolido sus moratones. Pero en esta historia hay algo más. Algo muy importante. La novela es una especie de sacudida a nuestras conciencias. De toque de intención para que nos demos cuenta de que el maltrato puede convivir a nuestro lado sin haberlo invitado. En cualquiera de las mujeres que forman parte de nuestro día a día. Un toque de atención que nos advierte que no podemos mirar hacia otro lado o puede ser demasiado tarde. No contaré más. Los libros están escritos para que quienes los lean vivan sus propios sentimientos y los hagan suyos. Pero sí que diré que hay que leerlo. El mundo está lleno de Lucías que están esperando nuestra ayuda. Conocer su historia nos dará herramientas para hacerlo. Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género, coordinadora de la sección de delitos de odio de Valencia. Introducción Eran cuatro, todos alrededor de una pequeña mesa y con diez cartas en la mano. Un pequeño grupo de amigos sentados en la estrecha terraza exterior del bar de Carlos sin más pretensión que pasara un rato agradable apostando un café, dos copas de licor y un refresco. A aquella hora hacía rato que los clientes menos habituales habían acabado de cenar y no era raro que Carlos, el dueño, se prestara a bajar las luces y alargar la noche en el momento del cierre, cuando las únicas personas que quedaban dentro del local eran viejos amigos y fieles compañeros de fatigas. Para los cuatro, de igual manera, esas partidas suponían un momento de especial tranquilidad al final del día, jugadas sin mirar el reloj y cuando el suave rocío de la noche se convertía en el bien más preciado en días de calor. A la escasa luz de los focos exteriores, el dueño había repartido las cartas, todos expuestos sus apuestas y Pablo, el más joven, fue el encargado de abrir el juego, dado que nadie había igualado la suya. Pablo vestía ropa de marca, tenía el pelo rizado y eso, unido a algunas poses estudiadas, le confería un cierto aire de galán. Una impresión que, por otro lado, se desvanecía en cuanto empezaba a hablar. Se había sentado de espaldas al aparcamiento y, desde esa posición, colocó una carta en la mesa con decisión. Santi, su compañero de la derecha, dejó caer la suya encima con cierta desgana, inclinándose con lentitud hacia adelante. Este era un hombre alto, de ojos claros, mirada distante y una leve curvatura en su espalda. Con cada palabra que salía de su boca, parecía querer demostrar al mundo que algunas personas pueden sentirse por encima del bien y el mal tan solo con desearlo. Una actitud que, también, se reflejaba en su manera de jugar, dado que nunca hacía esperar a sus compañeros. El tercer turno fue para Tony, apenas dos años mayor que Pablo y que se había sentado de espaldas al local. Él era el único que divisaba el aparcamiento, la carretera y también la gasolinera, que estaba situada casi enfrente del bar. Una amplia vista en donde buscaba la inspiración para su juego. De pelo largo y poco arreglado, acostumbraba a reclinar el respaldo de la silla hacia atrás durante la partida, y esa acción se veía favorecida por la cercanía de la pared. Tony había estado concentrado en sus cartas mientras sus dos anteriores compañeros jugaban. Cuando le llegó el turno, echó una ojeada a las que estaban en la mesa y perdió la mirada en la lejanía, como si la oscuridad de la noche le indicara por señas cuál era la mejor opción a elegir. Por lo general, lo hacía durante un par de segundos. Aquel día, sin razón aparente, se tomó algunos más. ¿Juegas? Se oyó desde su izquierda. El chico miró a su lado, eligió una de las cartas que tenía en la mano y la soltó encima de las otras. Carlos tenía la suya preparada. La puso sobre la última y recogió las cuatro apilándolas a su lado. No sé por qué piensas tanto, dijo en dirección a Tony. Estaba claro que este as lo tenía yo. Carlos estaba ese día contento. Las casi 50 plazas del aparcamiento se habían cubierto en su totalidad y eso suponía que la caja se había llenado más de lo normal. Hacia rato que no dejaba de sonreír y, con esa expresión en la cara, puso una nueva carta boca arriba para abrir la segunda mano. Pablo la miró de reojo. De inmediato eligió una de entre las suyas. La lanzó casi sin moverse y volvió a centrarse en las que le quedaban. Santi dejó caer otra, ya preparada, y cedió el turno a Tony que, de nuevo con la mirada perdida, pareció no enterarse. Tras unos breves segundos de pausa y silencio, sus tres compañeros se fijaron en el chico al unísono. Este estaba concentrado en la penumbra de la gasolinera, pero no buscando la inspiración habitual. Más bien, daba la impresión de que pretendía transportarse hasta ella sin tocar el suelo. Tony, ¿estamos al juego? Bramó de nuevo Santi. Sí. En un segundo, el chico echó la vista a las cartas ya jugadas, luego a las que tenía en la mano, y dejó una con rapidez. Aunque sin seguir el ceremonial que acostumbraba, Carlos no dio importancia al hecho. Amontonó las cuatro que había en la mesa junto a las anteriores y eligió otra para iniciar una mano nueva. Fue entonces cuando Tony interrumpió la partida de manera brusca. ¿Qué es aquello? Preguntó, señalando hacia el frente. Sus tres compañeros miraron hacia la carretera, alertados por el tono del chico. Allí, puntualizó él. En ese momento, los cuatro se fijaron a la vez en la gasolinera, apenas iluminada por la pequeña farola del alumbrado público. Ante sus ojos y en la distancia, una sombra de aspecto humano se desplazaba con torpeza desde la pequeña tienda de atrás hacia los surtidores del centro. Carlos se levantó en su asiento. Santi se dio la vuelta con cierta desgana y Pablo dejó caer sus cartas en la mesa boca arriba. Parece un hombre, apuntó este. ¿Qué hace allí? ¿Es un borracho o está herido? Todos dudaron un instante. Vamos. Los cuatro dejaron sus sillas y se dirigieron hacia aquel hallazgo cada vez a mayor velocidad. El aparcamiento lo cruzaron andando, la carretera corriendo. Mientras se acercaban, la figura se apoyó en uno de los surtidores y se escurrió hasta el suelo. Desde allí, alcanzó gateando el siguiente y, usando este como si de una pared se tratara, se levantó de nuevo para dirigirse a duras penas hacia la carretera, como si quisiera ir al encuentro de los hombres. Carlos encabezaba el grupo. Pero hasta llegar a este instante, hay una terrible historia detrás. Algunos años antes, a media mañana, el sol calentaba con insistencia en la plata y todo transcurría con total normalidad en el pequeño barrio. Daba la sensación de que aquel año, el verano se había adelantado en una zona de la ciudad, donde lo habitual era que sólo hiciese calor de verdad durante los meses de julio y agosto. Por ello, los habitantes más madrugadores aprovechaban la jornada para trabajar en sus fincas desde muy temprano, cuando la temperatura aún era baja, mientras que los demás, los que dedicaban el fin de semana, sólo a descansar, comenzaban a salir a la calle a esta hora. Algo más tarde, y de manera escalonada, irían llegando los comerciantes a abrir sus establecimientos. Tan sólo unos metros calle arriba, en el centro del barrio y con la casa afuera de su radio de visión, Pepe y Carlos saboreaban la última ronda en la puerta del bar España. Este último quizá buscaba en el alcohol la porción de seguridad que se había dejado la tarde anterior en Valencia. Aunque al inicio auguraba ser una jornada especial, acabó por convertirse en una tarde-noche mediocre, o incluso peor. Lo que en un principio pretendía ser un breve café, mientras Lucía se arreglaba, acabó por convertirse en dos vermuts en el bar y otros tantos más en Ruzafa. Estos, por iniciativa de un vecino de hábitos poco sobrios y amistad fácil, con el que los dos hombres habían conectado con inusual facilidad ese sábado. Unos hábitos, los del hombre, que hacían que su compañía fuese intermitente, y que por cada tres tragos que daba a su vaso, sólo uno lo tomase en compañía de ellos. La verdad era que, a pesar de lo que pudiera parecer, Pepe siempre se encontraba a gusto entre sus vecinos y, desde que había sido elegido representante de los vecinos, mucho más. Él era un hombre excesivo en todos los sentidos. En el aspecto físico, por su altura y gran corpulencia, cercana a los 100 kilos de peso, y en el mental, porque nadie que lo conociese, podía tener alguna duda de que era capaz de hacer cualquier cosa. Aunque nunca había sido una persona de gran cultura, con su determinación había logrado levantar uno de los mejores negocios del barrio. Hacía unos años, cuando Lucía sólo tenía 17, la había dejado embarazada, y ella, por tales circunstancias, rompió la relación que había mantenido hasta entonces con sus padres, que le dieron de lado. Pepe se negaba a aceptar aquella realidad. Le costaba asumir que una cosa había sido conquistarla cuando todavía era un adolescente, y cualquier chico le resultaba interesante, y otra muy diferente, conservar la pasión, cuando los ojos de su amada se abrieron por completo a la realidad. Una realidad, además, que en ningún caso lo dejaba en buen lugar, bajo el criterio de Lucía. Pese a todo, Pepe todavía buscaba un punto, un momento, quizá una confluencia perfecta de circunstancias, que volviera a unirlos, y a poder ser, de una manera definitiva. Pero el fuego de una relación nunca se apaga al mismo ritmo cuando dos personas ya caminan solas. Y la idea de Pepe resultaba tan factible en la plata y en sus pensamientos como imposible en Montiolibete y en los de Lucía. Capítulo 1. Lucía Esta mañana he estado de compras. ¡Cómo odio ir de compras! Muchas veces creo que lo mío no es normal, a todas las mujeres les encanta ir de compras, porque a mí no. Hace un buen día, se respira un aire de esos que a mí me encantan, lleno de olor a flores, a buenos recuerdos, pero en el fondo sé que no me iba a comprar nada, que lo único que quería era salir un poco de casa. Teníamos que habernos ido al campo, pero finalmente Pepe se encontraba mal y mi hermana ha decidido quedarse. Otro fin de semana sin nada emocionante en mi vida. Este tío no me deja ni leer y aún me queda a la tarde encerrada en casa. Estuve ayer hablando con mi hermana, mi hermana pequeña. Le conté como otras mil veces mi intención de divorciarme. Ella no lo soporta, no soporta a Pepe y no sabe de la misa en la mitad. Dice que me merezco mucho más, que ya no sabe qué hago con él, que siempre será muerto de hambre. Si supiera su comportamiento real ya sería imposible juntarlos. Es gracioso porque me he dado cuenta de que aunque no se soportan, cuando coinciden lo disimulan muy bien, sobre todo ella, e incluso parece que sean amigos. ¡Joder con la hipocresía! Me he pasado el día pensando en mi vida y la verdad es que es verdaderamente neutra. No hay nada más en ella que mi niña y María. Pero no sé aún cómo hacer que mi vida recupere la normalidad. ¡Joder, cuánta gente existe como yo! ¿Cuántas personas se encuentran sin poder salir solas de casa? Y lo jodido no es no poder salir sola. Es que tampoco puedo salir con cualquiera. Tan solo me vale Pepe o María. No lo entiendo. Por muchas vueltas que le doy no entiendo cuándo me volví así, ni cómo. Si yo era normal. Salía a comprar, a trabajar, a divertirme con las amigas, pero llegué a este puto barrio y algo se rompió dentro de mí. No lo entiendo. Quizás fue por su actitud, una manera de protegerme. Ni idea. ¿Dónde se quedó la Lucía que siempre había sido? Me da tanta envidia la gente que puede salir a comprar una barra de pan sin sufrir un ataque de ansiedad. ¡Qué sensación más horrorosa tengo constantemente! Hemos desayunado en la cafetería, lógicamente después de darme una buena capa de pintura para disimular los golpes de anoche. Total, un morado más que me supone. María y yo hemos recordado viejos tiempos. ¡Qué risa! ¡Cuánta gente que nos hizo reír y llorar! ¡Cuántas cosas vividas! ¡Qué libertad! ¡Qué manera tan bonita de vivir! A veces creo que daría lo que fuese por volver allí, a sentir cosas, pero sin renunciar a mi pequeña. La cosa más bonita de mi vida. Lo mejor que podía tener con diferencia. Este ha llegado hoy de mala leche. Tiene mil problemas con los proveedores por todas las facturas que deja de pagar para gastar el dinero en sus timbas. ¡Huela cerveza! Le he preguntado y me ha dicho que eso era imposible porque solo se había tomado una. ¡Ja ja! Ya no me lo creo. No sé qué concepto tiene el de una. En ese momento suena el teléfono. Me llama Kike, qué simpático es. Tiene una voz chispeante. Hablo delante de Pepe. Tan solo es un amigo, no tengo nada que esconder. Pero Pepe no lo soporta. Dice que le cae fatal. Y eso que no lo ha visto nunca. Y no sé por qué creo que esta noche no va a ser buena. Me voy a poner a estudiar con la niña. Hay que ver lo pronto que aprenden los niños. Es maravilloso. La miro y remiro y es como si no tuviese nada de su padre. Tan clavada a mí, tan dulce, tan ingenua. Seguro que así no le irá bien en la vida. A veces siento que he nacido para obedecer a los demás porque no sé imponerme. Porque la gente me trata como si fuese alguien a quien decirle exactamente lo que debe hacer. Porque soy demasiado estúpida como para saberlo por mí misma. Y todo por tener la cualidad de saber estar callada. De no mostrar si sé algo de las cosas. Por no dar lecciones a nadie. Y yo me pregunto si es tan malo ser así. Si se supone que los demás son mejores. Le digo a Pepe que podía buscarse un trabajo por cuenta ajena y traspasar la pescadería que no nos da ni un duro. Aunque yo siempre que voy la veo llena. Joder, no se esfuerza ni una gota en mejorar. Prefiere ser un ignorante toda su vida. Le vale contener poco y mal. Sin ambiciones, sin sueños ni ilusiones. ¡Qué grises! Y encima, cuando no sabe defenderse con las palabras, que es siempre, decide hacerlo mediante chillidos y golpes, que aún es peor. Por eso cada día le digo menos lo que opino. Pero eso solo en casa. Porque fuera es el tío más callado del mundo. De esos que no habla por no molestar. No lo entiendo. Que en casa sea de un modo y fuera de otro. ¿En qué momento finge más o mejor? Pero bueno, hoy me he atrevido a decirle que me voy de fiesta con María. Llevaba años sin salir de noche. Incluso tenía un poco de miedo. Hemos visto a Alonso. Joder, está igual que siempre. Un pelín más mayor, pero igual. ¡Qué gracia nos ha hecho verlo! Hemos intentado seguirle la pista. Al final hemos estado muy cerca de él haciendo todos el avión. Me ha parecido fatal que no me saludase, después de que ya nos hemos visto alguna vez y hemos hablado por teléfono en varias ocasiones. Pero bueno, desde luego la nota discordante, como no, la ha puesto mi estúpido marido. Me ha llamado unas 25 veces. No sé, María ha estado a punto de tirar el móvil a una fuente. Cuando he llegado a casa estaba él sentado en el sillón. Con una cara que daba miedo. Le he dicho que no me parece normal que no pueda salir una puta noche con mi hermana sin que él me agobie. Que llevo años sin salir. Y me ha dicho que no puedo salir y volver a las tantas. Que él se preocupa. Que si había mucho ambiente, mucho tío guapo. Que si pienso que soy una chica soltera y joven para andar por ahí a las tantas. Que la niña no se quería dormir. Joder, menudo show me ha montado. Y no me ha dicho que no vuelvo a hacer eso. Tiene un ataque de celos insoportable. Así que me he venido para la cama. Y él se ha quedado en el comedor. Ya vendrá si quiere. No he hecho nada malo, pero a ver cómo viene. Pepe entra en la habitación y sigue con su mosqueo. Que si ligamos mucho, que si habíamos quedado con alguien, que si mil idioteces, tan solo habíamos salido a bailar y a pasárnoslo bien. Ni tan siquiera bebimos. ¿Qué coño le pasa a este tío? ¿Me tiene más harta? No puedo hacer nada sin dar mil explicaciones. Siempre deja caer que soy una facilona. ¡Ay, qué joderse! Llevo diez años con él y jamás he mirado a nadie más. Pero lo que más me flipa son sus prohibiciones. Me prohíbe salir nunca más por la noche. Y mucho menos con María, que me mete cosas raras en la cabeza. Se le va la cabeza. Esta noche quería sexo y a mí no me apetecía. Así que al final se ha quedado dormido intentándolo. Le miro mientras duerme y solo me da asco. ¿Dónde se quedó la pasión y la ilusión? No sé, no veo nada en él. Tan solo me vienen a la cabeza malos recuerdos, gritos y algún golpe. Pero de cosas bonitas bien pocas. Ni tan siquiera cuando nació la niña porque él quería un niño. ¡Joder! Me pone de los nervios pensar en según qué cosas. Voy a llamar a Kika Escondidas. Necesito hablar un poco. Hoy dice que quiere ir a la caseta. Pues ya se puede largar el solo. Yo no piso más allí. Ya fui una vez y la verdad es que para ver gente marginal no me apetece nada ir. Además, todas sus conversaciones son estúpidas. No soporto ese ambiente. Al único que soporto es Antón. Los demás le dan un sentido nuevo a la palabra miserables. Aún no ha llegado. Pienso en mi vida sin esperar a que él entre por esa puerta. Y la encuentro muy mejorada. Creo que esta noche podré dormir a gusto con este silencio. Tenemos que ir a comprar los regalos para la niña y para el resto de la familia. La Navidad se acerca y nos puede pillar sin comprar nada. Entramos en el centro comercial, aunque separados por varios metros. Él siempre tiene que ir por delante. Y no me deja ni elegir el lugar donde comprar. Arriba en el techo, arañas gigantes con el cuerpo de miles de halógenos. Amenazan con caerse sobre nuestras cabezas. Un murmullo de frases mezcladas se alza y se desparrama por las arañas luminosas. No había más remedio. Hay que terminar de comprar los reyes a la niña. Alzo la voz para que se me oiga. Se para de golpe. Yo hago lo mismo. Estás todo el puto día en casa tocándote el coño. Podrías haber venido tú. No sirves para nada. Solo eres un puto parásito. No tengo dinero. Me defiendo. Pues búscalo como yo. Pídesele a tus padres como hago yo. Pero no. Acabo de acordarme que tus padres pasaron de ti y me encasquetaron el muerto a mí. Me escupe sus palabras con rabia a la cara y veo su mirada desafiante esperando mi respuesta en medio del gentío. Unas ganas enormes de llorar se ocultan en mi garganta como una bola inmensa que amenaza con ahogarme. No digo nada. Sé que en parte tiene razón. Pepe espera que yo reaccione. Hoy está cansado y tiene ganas de lío. La gente sigue corriendo a nuestro alrededor y mi marido sigue esperando una respuesta que no llegará. Hoy no. Vuelvo a ponerse en marcha dejándome atrás. Corro detrás hasta la tienda de videojuegos. Un odio me invade. La bola sigue en la garganta. Solo deseo poder encontrar el juego de los Simpsons lo antes posible. Comprar las chuches, el carbón de azúcar y regresar a casa. He oído demasiadas veces los reproches de mi marido para que me sigan afectando de este modo. Sigo andando detrás de él. La espalda ancha, su chaqueta imitación a cuero negro. Bajo la vista, sus zapatos negros también con un agujero en la suela. Y me pregunto de dónde habrá sacado el dinero para la compra de hoy. Diferentes posibilidades. ¿Habrá cobrado algún cliente? ¿Le habrá pedido dinero a sus hermanos, esos que tiemblan cuando reciben una llamada suya? ¿O quizás a sus padres? ¿Habrá sido considerado y no habrá visitado hoy el Bingo Avenidas? Ese que abrieron hace años justo en una esquina del barrio. No lo sé. Reconozco que tampoco quiero saberlo. Solo quiero que esto acabe y llegar a casa. Mañana nos vamos al Gulliver. ¡Qué bien! Este imbécil dice que se va a la caseta. Que si puede llevarse la niña. Le digo que no y entonces empiezan los chillidos. Que si mi familia es mejor que la suya. Que si siempre va al mismo sitio. Que si tal. Que si cual. Y entonces yo le he dicho que si no veía cómo estaba la casa de su madre. Que está peor que abandonada. Que si no se da cuenta de que aquel ambiente no era bueno para ella. Que en esa casa debe haber ratas del tamaño de un gato. Dios mío, la última vez que fui casi vomito del asco. Me dice que va a ir a casa de su hermano, pero aún así me niego. Paso de que esté con aquella gente, me odian y por lo tanto no creo que quieran bien a mi hija. Finalmente se irá solo, aunque está muy mosqueado. Me ha dicho que a ver si mi familia era la joya de la corona. Le he dicho que quizás no, pero por lo menos uno podía comer tranquilo sabiendo que no había ninguna cucaracha en el caldo. ¡Qué asco, por Dios! Se ha metido en la cama mosqueado. Muy mosqueado. Y yo cabreada. Muy cabreada. Parece que solo lleva a la niña para exhibirla y que le da lo mismo en qué condiciones esté. Pues a mí no. ¡Qué asco de gente, de casa, de sitio! Aprovechando que Pepe se ha ido por fin a la caseta de su familia, he quedado a tomar café con María y le sigo contando lo infeliz que soy. Y ella sigue pensando que es por tenerlo a mi lado, que me amarga la vida, que me controla demasiado y que no sabe por qué no me defiendo, por qué no le digo que me deje en paz. Que total, él no me aporta nada. Pero ella no sabe los arranques que tiene a veces. Los picos de violencia que tiene de vez en cuando. Cada día son más habituales. Esa mirada que me da tanto miedo. El temblor de sus manos. Cómo se le hinchan las venas del cuello. Y aún me da más miedo cuando no le sucede discutiendo, sino hablando normalmente. Es cuando algo dentro de mí se pone en alerta y me da la sensación de que estoy loca. Pero me fío de mis instintos y sé que dentro de él hay una parte de maltratador de su padre. Como en sus hermanos. Justifica las hostias que le da su hermano a su cuñada. Pero son todos igual de violentos. Creo que por todo lo que vio de su padre. Al que respeta a pesar de saber que siempre los martirizó a todos. Menos a él. Él fue una especie de testigo. No recibió hostias, pero vio como su padre era cruel con todos los demás. ¿Tendrá algo de su padre dentro? A veces le veo una especie de cosa, de sensación, y me pongo en alerta. No he visto a nadie temblar de esa forma. Cambiar la mirada de esa manera. Este llegó de la caseta más idiota de lo que se fue. Dice que su familia se queja de que nunca lleve a la niña. Que tienen ganas de verla. Pues que vengan ellos. Yo no pienso volver a pasar por ver el asco de casa, el olor a sucio, las borracheras. Al mismo tiempo el mismo dice que se avergüenza de cómo tiene la casa su madre. Está más preocupada por beber que por limpiar de vez en cuando. Si pasasen los servicios sociales por allí, la ingresaban en una residencia. Por borracha y cerda. Es antigénico entrar allí. Debe haber hongos de pura mierda que se amontona. Ha llegado cansado. Se ha quedado dormido enseguida. Entre otras cosas porque he descubierto que si cena mucho le entra más sueño. Así que a partir de ahora le haré cenas bestiales. Ni tan siquiera le he preguntado qué ha hecho el fin de semana. La verdad es que me importa muy poco. Me doy cuenta de que cada vez me importa menos todo lo que hace, lo que le pasa. No le deseo nada malo. Pero tampoco quiero que él me lo proporciona a mí. Tenemos una niña en común y solo por eso debemos llevarnos bien. Por su felicidad. Pepe quería salir aprovechando que la niña está en casa de María. Pero yo no quiero salir con él. No me gusta. No me siento ni cómoda ni segura. No quiero que me vean con él. Sigo con mi idea de divorciarme o separarme. Así que cuanto menos hagamos juntos, mejor. Le he dicho que saliese él, que a mí me daba igual. Pero dice que sin mí no va a ninguna parte cuando siempre hace lo que quiere. De pronto empieza a notar su alteración y el brote en sus palabras me indica que algo no va bien. De repente, sin mediar palabra, su mano se estrella contra mi cara a tanta velocidad que no he podido ni intentar esquivarla. El siguiente golpe ya es con el puño cerrado. Y este hace más daño ya que con sus nudillos se hunden en mis pómulos y noto que una muela queda brutalmente dañada. Pero afortunadamente todo queda ahí. Se da la vuelta y se marcha a la calle solo. Añoro tanto volver a vivir y soñar con cosas bonitas. Poder recordar viejos tiempos. Poder sonreír sin motivos o llorar sin motivos. Poder sentir cosas, lo que quiera en cada momento. Hace tanto tiempo que no puedo hacer lo que quiero. Que me siento tan esclavizada por las apariencias, la voluntad de los demás, lo que se supone que debo hacer. Y nuevamente tengo que usar la pintura para disimular el moratón en mi cara. No puedo soportarlo más. No lo quiero, no lo deseo, no aguanto más sus gritos, sus insultos, sus golpes, su control de cada paso que doy. Es como ser una esclava. A veces ni me molesto en hablar por si acaso se molesta. Así no se puede vivir. Porque si aún lo quisiese, el amor podría servirme como excusa. Pero ni siquiera puedo agarrarme a eso. He de darme cuenta de que no puedo volver a sentir nada más por él. Hay días que miro el reloj y sé que se ha cumplido mi deseo al menos hasta el siguiente, porque no me ha golpeado. Hoy no tenía ganas de cambiarme, por lo que tomé mi bolso y me fui. Ya en la calle, después de darme unas buenas capas de pintura, sonrió aliviada. Aún este bochornoso día de diciembre, con las calles atestadas de peatones y vehículos, es más soportable que la mirada inescrutable y las continuas exigencias de Pepe. No tengo prisa, no pensaba hacer nada ni ir a ningún sitio. Eso sí, mataría por algo fresco, aire acondicionado, una gaseosa con hielo. Iré, con el libro y el cao de hojas que me acompañe a todos los sitios, a la cafetería que solía frecuentar para merendar sin el peligro del viento traicionero, aunque no parece correr ni una tímida brisita. Ya he llegado, en el cristal de la puerta parezco mayor. Bah, esas son las capas de pintura que me pongo. No soy vanidosa y nunca me he fijado, pero me da la sensación de que me miran. Mejor no volverse. Capítulo 2 Samuel Nunca he creído que era especialmente guapa, aunque a veces me han dicho que, al ser alta, mi silueta destacaba por mis proporciones. Que un par de kilos más habrían armonizado mi figura. Que mis carnes eran del tipo inteligente, ya que se acumulaban allí donde las miradas masculinas confluían y ya no querían marcharse, al menos hasta sorprenderlos con la mía. Incluso alguien llegó a decirme que era simplemente hermosa, del tipo de belleza clásica que jamás pasaba de moda, dueña de una sonrisa capaz de lograr lo que fuera, de unos soñadores y enormes ojos grises y de una cabellera color cobrizo digna de una publicidad. Vamos, como una chica de portada de revista. Pero yo me veo demasiado delgada, torpe y pálida. Aunque, pensándolo bien, con los moratones ocultos, me veo guapa. ¿Sí? Hoy he estado especialmente fría y distante, así que Pepe, al final de la noche, me ha preguntado si le quería. Le he dicho que le había querido mucho, que creo que eso ya lo había demostrado después de lo que pasé en Valencia, de lo que luché. Me ha preguntado si estaba enamorada de él, le he dicho que no estaba segura de haberlo estado nunca. Y entonces me ha dicho, pero me quieres. Tendré que explicarle en otro momento la diferencia entre pasado y presente, te he querido, te quiero. Le digo que le quiero como padre de mi hija, pero que creo que ya no le amo como hombre. Me dice que eso es porque he estado todo el día de mal humor. Me besa y se abraza a mí cuando se acuesta. Eso es. De nuevo ignora mis palabras y escucha solo lo que quiere. Da igual, sé lo que no siento. Sé lo que ya hace mucho que no siento. Hoy paseando por el centro he visto a Samuel y se me ha helado la sangre. ¡Madre mía! ¡Qué enamorada estuve de ese chico! Para mí el chico más sexy del mundo. Vivimos cosas increíblemente divertidas, excitantes y llenas de magia. Sé que ahora está casado. Ha envejecido un poco, pero sus ojos siguen siendo los mismos, los que mechizaron hace muchos años. Iba con su niño, que he esclavado a él. Me he quedado tan asombrada que Pepe me lo ha notado. Me ha dicho que quién era y le he respondido que un viejo amigo. Al llegar a casa, Pepe ha empezado la guerra de los celos. Mil preguntas estúpidas. Mil preguntas de las que seguro que no quiere escuchar las respuestas. Y mientras él me chilla, recuerdo mis mejores momentos con Samuel. En el río. Era el chico más sexy que he visto en mi vida. Tenía un aire especial. Como no le prestaba mucha atención, Pepe me ha zarandeado los hombros, diciéndome que le hiciera fracaso. Le he dicho que no me pusiera la mano encima, que no volviese a sacar la vena violenta conmigo. Finalmente se ha alargado por la puerta y yo he aprovechado para llamar a María y contarle que había visto a Samuel. Y lo nerviosa que me puse. Ella sabe muy bien lo que sentía por él. Me ha hecho tanta ilusión. Sabía que se me había notado en la voz. Yo soy así de transparente. Hemos estado hablando de los viejos tiempos. De lo bien que lo pasábamos a pesar de llorar muchas veces. Vivíamos intensamente. Cada situación era un mundo. Y cada día una emoción. Ahora nuestra vida es aburrida y plana. Somos demasiado jóvenes como para pensar eso de la vida, ¿no? Sé que esta noche soñaré con Samuel. Con nuestras citas secretas y nuestras escapadas. ¿Cómo han cambiado las cosas desde entonces? Y después le conté toda la movida con Pepe. Dice que ya no sabe qué hago con él. Que no puedo hacer nada. Que parece mi guardián. Que es un celoso compulsivo. ¿Por qué creo que antes de soñar con él tendré algún moratón más que ocultar? Ya desde la mañana Pepe ha vuelto con el tema de Samuel. Y por mucho que le digo que llevo diez años sin verlo, él insiste que la cara me ha cambiado al verlo. Y yo también lo sé. No esperaba verlo y me ha dado una gran impresión. Él no me ha visto, pero el corazón se me quedó parado durante un instante. Pepe ha vuelto a preguntarme qué había entre nosotros. Ya le he dicho como veinte veces que está casado desde hace seis o siete años. De hecho, tiene un niño de la edad de Marina. Pero no hay tu tía. Y a mí no me da la gana de contarle nada. Pertenece a mi intimidad, uno de esos momentos bonitos de mi vida, de los que aún a veces recuerdo para sentirme viva. Pero él está tan molesto que vuelve a gritarme y ya empieza a írsele la cabeza. Que si salimos aquella noche para ver si lo veía. Que si habíamos quedado con viejos amigos. Que si lo añoraba. Este tío dice unas tonterías a cada cual más grande. Y lo peor es que se las cree. Me ha cogido de la cara y me ha exigido que le diga la verdad. Se le ha ido la mano apretando. He apartado sus manos y me he venido a la habitación. Y él detrás mía, diciéndome cosas de María. Que si ella tiene la culpa. Que es ella quien quiere que vea gente de mi pasado. Que es lo que ella quiere apartarme de él para quedarse ya conmigo. Como yo hago todo lo que manda. Cada vez se le va más la cabeza. Después me ha hecho prometerle que no pasó nada el único día en años que salí. ¿Qué coño iba a pasar? Tan solo quería bailar un poco. No todo el mundo sale de casa para follar y beber como cosacos. Hay gente que tan solo sale a bailar y disfrutar de la compañía de alguien a quien quieres. Eso él no lo entiende. Debe ser porque nunca lo ha hecho. Por la noche un poco más de caras largas. Pero esta vez ya sin golpes de por medio. Afortunadamente solo empujones. De hecho, apenas nos hablamos. Me da igual. Paso de sus historias mentales. Me voy a dormir al sofá. Él se lo guisa y él se lo come. ¡Qué neuras! Al día siguiente habíamos pensado volver a salir, pero la verdad es que no podría volver a aguantar otra escenita. De hecho, ya tengo más que claro lo que quiero. Sacarlo de mi vida. He salido un rato con María y hemos estado hablando mucho sobre ello. Y ella me entiende que eso se acabó hace ya mucho tiempo y que el sexo por compasión es como una manera de venderse. Tengo que hacerme fuerte para decírselo. Tengo que buscar la manera más adecuada, de forma que él se mantenga tranquilo. Tengo que pensar muy bien cómo hacerlo. Al volver toda la casa estaba impoluta, incluso demasiado, lo que me hace sospechar el porqué de ese repentino cambio. Todo limpio, colocado, cuidadosamente tratado. Y Pepe con una sonrisa de oreja a oreja. Y me pregunto, ¿habrá leído mi última carta? Es tan ruin que sería capaz de cualquier cosa. Me ha dicho que esta noche pediríamos chino una de mis comidas preferidas y así no tendría que cocinar. Ha colocado la mesa, ha llamado él y ha pedido mis platos preferidos. Ha acostado a la niña y cuando lo hemos hecho nosotros me ha besado dulcemente, suavemente, acariciándome levemente, sin fuerza, sin hacerme sentir invadida. Este cambio de actitud le durará poco, lo sé, ya lo he visto antes. Y eso es lo que de verdad me preocupa, sus cambios de humor. Está como jugando a ser el marido perfecto, pero ya es algo tarde para eso. Capítulo 3. Pepe y María. Me acuerdo de cuando Pepe llegó a Valencia con aquella pinta de kinky. Desastrado, sin objetivos en la vida, con una afición desmesurada por la coca, el hachís y tan joven, era un niño. Madre mía, después de luchar tanto para que normalizase su vida, ahora me di cuenta de que me alegro de que lográsemos estabilizarla. Pero finalmente mis sentimientos se rompieron. Son demasiadas cosas. Demasiado daño. Me ha tratado como a un objeto dejándome de lado, ignorándome, insultándome, tratándome a un nivel que nunca he merecido. No lo entiendo. Yo que hice todo por él, que le di un camino en la vida, que luché tanto porque se le quitase el cartel de drogata de mierda, que conseguí que se volviese más respetable. Menuda manera de pagarme todo cuanto luché por él contra todo y todos. Esta noche vuelven las preguntas, las acusaciones falsas, los inventos sobre con quién quedaba, que a quién me gustaría tirarme, sus ataques constantes a María. Madre mía, qué pesadilla escuchar esto ni mil veces. Además de una manera tan imbécil, sabiendo que no puedo salir de casa, que ha conseguido convertirme en un antisocial. ¿Qué más quiere de mí? Pues ya verás cuando le diga que me quiero divorciar. Es capaz de matarme. Madre mía, qué coño hará cuando le diga que no quiero seguir con él. Bueno, ya se verá. Hoy se ha llevado a la niña un rato al parque. Venía feliz, encantada con su cubo y sus palas. Tanto le cuesta hacer eso con su hija. Joder, yo por una sonrisa suya doy la vida. Después ha estado jugando un rato con ella. A veces creo que realmente podría ser un gran padre si se lo propusiese. ¿Pero se lo propone tan poco? Después los besos, los tequieros y finalmente sus ronquidos, sus brazos sobre mis caderas y mi huida silenciosa de la cama para poder escribir un rato. Me relaja hacerlo, es como ser libre. Puedo escribir todo cuanto pienso de manera libre, sin tener que guardar las apariencias, sin máscaras, tan solo yo y un papel en blanco delante. Cómo me ha gustado siempre hacer esto, toda una vida haciéndolo, escribiendo tantos nombres, tantas situaciones. Me da tanta vida poder tener esta pequeña afición. Nuevamente me he sentido humillada. María gasta una cantidad indecente de dinero en estupideces, mientras yo paso hambre. Apenas puedo comprar algo de comer. Me humilla ir a una tienda que pague casi 200 euros por unas botas. Y no le digo nada porque incluso podría enfadarse si se lo digo. Ella y su altivez. Dice que es muy comprensiva si se hablan con ella las cosas. ¡Cojones! Es muy comprensiva si le dices de manera constante lo que ella quiere oír. Al llegar Pepe le he dicho que no tenía nada para comer. Ha tenido que llamar a alguien para que le dejasen dinero y finalmente hemos podido ir a comprar. Joder, me revienta estar delante cuando María se gasta esa cantidad de dinero en una cosa tan trivial y no se le ocurre preguntarme. ¿Qué tal vas de dinero? ¿Necesitas algo, Lucía? Porque yo soy tan gilipollas que todos los días la llamo a la clínica y le pregunto si necesita algo. Y si lo necesita, Pepe se lo lleva. Eso es equidad. Sí, señor. Toda la vida he sido unas gilipollas. ¡Qué suerte ha tenido la gente que se ha cruzado en mi camino! Siempre preocupándome por ellos, porque no les falte de nada, a pesar de que me falta a mí misma. Toda la vida la misma idiota. ¡Cómo me gustaría ser a veces una cabrona! Una de esas personas que nada más piensan en sí mismas, que pisan a quien sea por un euro. Con esta forma de ser, nunca llegar a nada por sensible y tonta, como decía mi madre. Pero no quiero cambiar. Es mi manera de ser, por eso tengo la conciencia limpia. Esta noche el sexo no ha estado mal. No es que me haya enterado de mucho, pero bueno, por lo menos no ha sido desagradable. La verdad es que el chico se esfuerza, pero debe ser que influye mucho el hecho de que no sienta amor por él. Y por eso me siento tan vacía. Es como un trámite a seguir. Son orgasmos fingidos y muchos jadeos, como a él le gusta. Que yo no sienta nada es lo de menos. Lo que cuenta es el ruido, como en los petardos de las fiestas. ¡Qué patético! Por lo menos hoy no olía cerveza. Y entre eso y el hecho de pensar que era otra persona, la cosa no ha estado tan mal. ¡Qué suerte tengo de que me queden recuerdos de los que tirar cuando me hacen falta! Madre mía, aquel día en el río. Aquel cuerpo perfecto. Aquellos brillantes ojos azules. Me excito solo con pensarlo. Jamás olvidaré mis encuentros furtivos con Samuel. Fueron tan especiales, tan apasionados y a la vez tan suaves e inocentes. Jamás hubo sexo. Pero tenía las mismas sensaciones que si lo hubiese tenido. ¡Qué guapo! ¡Qué interesante! ¡Hace ya tantos años! Hoy ha ido bien en la pescadería y ha cobrado. Una mierda, claro. O alguien ha engañado y le ha sacado la pasta. Pero bueno, ya estoy acostumbrada a no tener un duro. Aunque, claro, eso le ha permitido venir mucho más tarde con unas cuantas cervezas de más. Porque para eso siempre hay dinero. Me ha dicho que después de trabajar como un negro, cosa que dudo, ¿se merecía una cervecita? Bueno, me da igual. La cuestión es poder comprar algo de carne y tener una vida medio decente. Sus besos hoy ya eran babeos. Le he dicho que me tenía muy harta y me ha respondido que eso era porque él estaba allí y me acordaba de mis viejos amigos. Que él no podía competir con ellos tan altos, tan guapos, tan buenos. Se le va la cabeza. Especialmente porque no sabe cómo es ninguno de ellos. Pero se ha hecho una imagen y yo creo que la mayoría de las veces es equivocada. Pero bueno, la verdad es que en inteligencia cualquiera de ellos era superior. Pero Pepe tampoco pone nada de su parte para cambiar eso. Se lo he dicho mil veces. Que estudie algo, que lea, tan solo por superarse. Pero es como si se encontrase cómodo tal y como está. Escribiendo como un niño de cuatro años o peor. Pero da igual. Para ser pescadero no hay que ser un genio. Joder, pero si es amor propio. Ya no escucho la mayoría de las tonterías que dice. Que si soy una zorra porque pienso en otros, pero no se lo digo. Cada vez tengo más claro que, de algún modo y con una cara espantosa, lee lo que escribo. Tiene una cara de espanto. A este nadie le ha enseñado lo que es el respeto, ni lo ha conocido nunca. Que lea lo que quiera, es lo que hay. Él no puede cambiar que no sienta nada por él. Pero dudo que haya leído eso. Si no, ya se habría armado una mucho más gorda. Ya es mi cumpleaños y nuestro aniversario de boda. Yo elegí que fuese el mismo día. Así que ahora me jodo y una cosa va unida a la otra. Me hace una ilusión loca. Irónicamente, claro. Me miro en el espejo y estoy mucho más vieja de lo que debería. Esto de no ver apenas el sol me hace un daño terrible, incluso psicológicamente. Ya sé lo que me espera. Regalos sorteras, sexo, miles de promesas de esas que lleva años incumpliendo. Y cómo no, una copa para celebrarlo. Él, claro. Yo aguantarle las copas, las promesas, los regalos y el sexo. Cada aniversario de boda es un triunfo para él y una carga para mí. Algo no funciona, desde luego. Es lo único que tengo claro. Me ha dejado escoger regalo de cumpleaños. Así que he elegido ir a cenar fuera los tres. Así por lo menos como cosas que ya no estoy acostumbrada a comer. Como buena carne, calamares de esos ricos. Y sobre todo, sin tener que fregar después y recogerlo todo. Creo que es un buen regalo. Pero como siempre, eso tiene segunda parte. La de hoy ha sido una horterada de figura de dos ocas o algo así formando un corazón. No sabía si llorar o mundarme de la risa. Cada vez vamos a peor. Y claro, cómo no, el sexo para conmemorar nuestro aniversario. Madre mía, qué noche más larga. Que llena de cosas que no aguanto. De sonrisas fingidas. No sé cómo hacerlo, pero ya no aguanto más tiempo casada con este tío. Ya no me da la gana fingir más. Estoy harto de hacer lo que se supone que debo. Y él, encantado de la vida tras regalarme ese horror de figura. Madre mía, qué desastre. Pero debo parecer contenta o sus venas volverán a hincharse y volverán a temorizarme. Cuando esté fuera de mi vida, todas estas estupideces irán directas a la basura. Ni el más sortera de los mortales tendría algo así en su casa. Ni en su vida. Y ahí está. Roncando tan feliz. Pensándose el mejor marido del mundo. El más romántico y el más detallista. Joder, qué manera de tirar el dinero. María y yo nos hemos echado unas risas por teléfono con los súper regalos de Pepe. Hemos hablado de nuestro pasado, de la noche que vimos a Alonso, de cuando vi a Samuel. Qué risa recordando cosas. Qué aire fresco nos entra cada vez que pensamos en todo lo que vivíamos. He tenido que parar de escribir porque Pepe se ha levantado de la cama. Me ha visto y quería leer lo que escribía. Y como no le he dejado, me ha zarandeado intentando quitarme la libreta. Finalmente, viviendo que ya se estaba pasando, me ha dicho que las mujeres normales no escriben cosas a escondida de sus maridos. Y yo le he dicho que los maridos normales tampoco rebuscan los diarios privados de sus mujeres. Así que, al final, le he dicho que quizás nada de aquello era normal. Y se ha ido, diciéndome mordazmente que algunos tenían que madrugar. Será cabrón. Sabe que estoy deseando trabajar y me ataca con eso cuando sabe que no puedo salir de casa desde que él me sacó de Valencia. Intento encontrar el momento exacto en que me sucedió esto y la lógica entre por qué en Valencia podía salir y en La Plata ya no. Pero por mucho que pienso, no encuentro el momento exacto. Es como si poco a poco algo se hubiese apoderado de mí. Me sentía tan mal en La Plata, tan abandonada, tan ignorada. Esta noche Quique me ha llamado. Ya me tenía preocupada. Está muy agobiado. Casi al borde de un ataque de histeria. Él y sus problemas de personalidad, sus miedos y sus inseguridades. Habla conmigo para que se la reconstruya. Tiene huevos. Si él supiese que yo estoy infinitamente peor. Pero bueno, al final se ha quedado mejor. Más tranquilo y me acaba de enviar un SMS. Gracias a Dios que tenía el móvil en vibración. Últimamente siempre lo tengo así de noche. Estoy harta de gritos y explicaciones. Estoy harta de esta vida de mierda. Hace tiempo que Quique me llama a diario. Y esto me está dando muchos problemas con Pepe porque a pesar de que no hablamos de nada interesante, siempre coincide que está él en casa. Y tiene unos cabreos de narices. Finalmente le he dicho que venga a verme y tomaremos algo. Ha quedado en venir el viernes que viene y le he dicho que no me llame hasta entonces, que a Pepe le jode. Esta noche se lo he comentado a Pepe. No tengo por qué engañarlo. He quedado con un amigo para tomar algo y punto. Le he dicho que mientras yo me tome algo con Quique, él aproveche y se vaya con la niña al parque, que no pasa nada. Que tan solo está un poco mal porque se está separando y sigue enamorado de ella. Pero Pepe se ha puesto histérico, como si me fuese a acostar con él. Sus manos volvían a temblar y sus ojos estaban enrojecidos. Pero finalmente me ha dicho que no pasaba nada. Que total, tan solo era un amigo que confiaba en mí. No sé, no me quedo muy convencida, pero bueno, iré a tomarme algo con él y a ver qué hace éste. Así también tendré una idea de si mis sospechas son ciertas o son imaginaciones mías. Cuando le conté a María que la quedada con Quique el viernes se partía de la risa. Le he dicho que se lo había dicho a Pepe y su reacción. Coincidimos en que tan solo quedo con un amigo y punto. Que no pasa nada, pero los celos de Pepe pueden ser un gran problema. Ya veremos. Después otra de mis conversaciones estúpidas con Pepe. Que si éste quiere solo sexo, que si a mí también me gusta él... Joder, le he dicho mil veces que está hecho polvo porque le acaba de dejar su mujer y no hay manera de que lo entienda. Pero bueno, que piense lo que quiera. No hay nada de eso. En ningún momento lo hemos planteado de ninguna de las maneras. Quique llegó a buscarme en coche. Me quedé muy impresionada de lo envejecido que está y de lo mal que le han sentado los años. Madre mía, parece un viejo. Hemos dado la vuelta al edificio para ir a una cafetería tranquila. Bastanta ansiedad tengo yo ya. Y al parar en el semáforo ha pasado Pepe con la niña de la mano por el paso de cebra. Su mirada me ha helado la sangre. Apenas llevábamos diez minutos en la cafetería cuando me ha sonado el móvil. Era como no. Pepe. Quería que volviese ya, que la niña no paraba de llorar. Que dónde estaba, que iba él. Después mi teléfono sonaba cada dos minutos. Insoportable. Así que le he pedido que me llevase a casa. Ha salido del coche para despedirse y Pepe en el portal con la niña. Cuando ha visto a aquel tío de 2,07 metros dándome dos besos de despedida, creo que algo ha estallado dentro de él. Hemos entrado en el portal cogiéndome él del brazo fuertemente. Ha mandado a la niña a la habitación. Le temblaba hasta la voz. Ha empezado a gritarme que no tenía que aguantar eso. Que qué había pasado. Que casi se vuelve loco cuando me ha visto en el coche con él. Que si me vuelve a ver en esa situación me mata a mí y a mi acompañante. Me zarandeaba de manera constante y no escuchaba nada de lo que decía. Me ha cogido la cara y aplastándomela contra la pared me ha amenazado con mil cosas. Que si se me ocurre verme con alguien me dé por muerta. Que se ha sentido humillado, ridículo. Que de él no se ríe nadie. Que soy suya y punto. Después con el rostro desencajado ya ha pasado a la acción. Y girando sobre sí mismo mientras cerraba el puño ha soltado el brazo directamente contra mi rostro. Y mi nariz ha expulsado un chorro de sangre que ha impregnado la pared del salón como si de un gotelerrojo se tratase. Luego sin darme tiempo a levantarme del suelo se ha ido. Y mi pequeña ha salido diciendo que se había escondido detrás de la puerta. Que no sabía qué pasaba. Le he dicho que nada. Que no se preocupe. Cuando este ha vuelto ha venido si cabe peor. Me ha dicho que con el único que follo es con él. Que me mataría si se entera de que alguien me ha tocado. Que no le toque los huevos porque le da lo mismo. Tiene muy poco que perder. Madre mía lo que ha tardado en dormirse. Yo aún sigo llorando. Me tiembla el cuerpo. Creo que sería capaz de hacerlo. Sería capaz de matarme. Me considera de su propiedad. Tengo que salir de esto cuanto antes. Las cosas van a peor a una velocidad de vértigo. Joder, ¿qué está pasando? Después de esos acontecimientos, ni leo ni escribo en un periodo de 15 días. En ellos, de una manera proporcional al progresivo aumento del enfado de Pepe por el café que fui a tomar con Quique. Se afianza en María el convencimiento de que no quiero ni debo seguir con él por más tiempo. En estos meses, mi inicial idea de divorciarme se convierte en decisión definitiva. Y a partir de entonces, tan solo me dedico a buscar la forma y el momento adecuado para decírselo, sin en la medida en que le sea posible provocar más su ira. María, tengo que contarte algo. Le comenté por teléfono e inmediatamente quedamos en el bar de siempre. Parecía que todo se había calmado y decidimos ir a comprar al supermercado. Hoy que Pepe tiene dinero, no me pregunto, como nunca lo hago, de dónde lo ha sacado. Pepe aparcó la furgoneta y cerró con llave la puerta mientras yo le daba la espalda intentando sacar los trastos para meterlos en la casa. Sentí la mano del hombre sobre mi brazo derecho. Volteé al instante para saber qué ocurría y Pepe se abalanzó sobre mí para besarme en el cuello y la boca. Lo empujé y corrí hacia la puerta. La sacudí y golpeé. Fue imposible abrirla. Me quedé de pie, parada junto a la entrada de la casa, con la esperanza de que todo quedara en un arrebato. Él jadeaba y caminó hacia mí con la camisa desabrochada. Me tomó de los dos brazos, abrió y me metió a empujones al interior de la casa. Me embistió hasta la habitación. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que saldría de mi pecho. Sentía oleadas en mi cabeza, como si el aire me faltaba y un mareo se me subiera desde la boca del estómago hasta la cara. Me tomó de los brazos y me arrojó a la cama. Me rompió el suéter y la blusa hasta llegar a la camiseta interior escotada. Se acostó sobre mí y mordió mis senos. Me intentó bajar el pantalón, pero yo me sacudía. Intentaba golpearlo. ¡Gritaba! Él se quitó y yo me pude levantar de la cama, pero al momento de tratar de abrocharme el pantalón me lo bajó con fuerza y me volvió a tirar a la cama. Él lo hizo también. Me aplastó y se introdujo dentro de mí. ¡Ya, por favor, déjame ir! Le supliqué mientras estaba encima de mí. Nada más, espérate. Te follo un poquito y te dejo. Balbuceaba él sujetándome como si fuera un bulto de mercado. No podía contener el llanto. No sé si fue eso o una chispa de compasión en Pepe lo que le hizo parar. Dolorida me incorporé en la cama. Con las piernas y la espalda molidas, me recliné para alcanzar la pretina del pantalón y jalarlo hacia arriba. Después bajé por unas pequeñas escaleras al patio. Pepe fue tras de mí. Solo necesito que me laves los delantales. Gritó él. Y yo, a pesar del malestar físico y la angustia, no pude dejar de sentir sorpresa por la exigencia. Pepe buscó jabón y estropajo y me obligó a cogerlos. Yo estaba resguardada en el fregadero sollozando y con gestos amenazante me indicó que frotara el delantal y las camisas. Enjabonaba las últimas prendas cuando Pepe me habló de nuevo. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo eres tan torpe? Por lo menos me permitirás que me pueda dar un baño, ¿no? Fui hasta el aseo y me preparé el agua con detenimiento, con unas sales que me ayudasen a relajarme y tras desvestirme entré con calma en la bañera. Se me escapaba la vida. Noté una mano áspera que se anclaba a mi pescuezo para ahogarme sin compasión. El agua comenzaba a inundar mis pulmones. Se acabó, pensé aterrorizada. Entonces un pensamiento fugaz atravesó mi mente. Ya había vivido aquella situación y saldría de ella tan solo abriendo los ojos. Los abrí, pero ahí seguía bajo el agua, inmovilizada por cinco dedos adheridos a la garganta. Ahí terminaron mis esperanzas. Me estaba muriendo. De hecho, ya estaba muerta. ¿Cuántas veces habría muerto ya? Aturdida, tardé unos segundos en darme cuenta que el mío era un cuerpo vivo sobre el agua en una bañera calentita y agradable. Estaba sangrando por la nariz. Aquella pesadilla a la que jamás le encontré sentido. Había regresado una vez más y volvería otro día. Quizá la semana próxima, quizás dentro de un mes, pero regresaría. Porque vivía con ella desde hacía tantos años que ni siquiera recordaba cuando fue la primera vez que se instaló en mi existencia. Apreté un pañuelo contra la nariz, me estiré todo lo largo de la bañera felizmente acomodada. Dos timbrazos largos y rotundos me rescataron de aquel limbo. Me había quedado dormida en la bañera. Contuve el llanto, limpié mis ojos con la punta de la toalla y volví a quedarme callada. El miedo y la vergüenza se hicieron un mordaza. Capítulo 4 Sergio y Sonia Hacía tres meses que sabía que teníamos que ir a cenar con los proveedores, como todos los años por vacaciones. Pero la verdad es que este año aún me apetecía menos que normalmente. Cuando estaba acabando de cenar, pude sentir el ácido revolviéndose en mi estómago y trepando por la garganta. La cabeza me daba vueltas. He bebido demasiado vino. Sonia se ha pasado la noche rellenándome la copa. Yo no quería sobrepasar el límite, pero las cosas se me han ido de las manos. Tampoco sabía de qué otra manera aguantar la velada. Ahora no tengo ni idea de cuánto vino he bebido en el curso de esta interminable escena. El calor de la noche de verano me hace languidecer, pero no lo suficiente como para no ver a mi anfitriona con los ojos entornados. Sonia está coqueteando de una forma descarada con mi marido. ¿Por qué lo aguanto? ¿Y por qué se lo permite Sergio, el marido de Sonia? No es que me enfade, pero me siento impotente. No sé cómo ponerle fin sin parecer patética y ridícula. Todos estamos un poco borrachos, así que me da igual. Incluso que casi mejor. El vino está frío. No me educaron para montar escenas y tampoco me gusta llamar la atención. Sin embargo, Sonia… Los tres, yo, Pepe y el amable y blando esposo de Sonia, Sergio, la observamos fascinados, especialmente Pepe que parece incapaz de apartar los ojos de ella. Cada vez que se inclina para rellenarle la copa se acerca un poco de más y como lleva una camiseta ceñida muy escotada, Pepe le frota la nariz prácticamente contra los pechos. Sonia coquetea con todo el mundo. Es tan despamparante y atractiva que parece incapaz de evitarlo. Sin embargo, cuanto más les miro, más me pregunto si en verdad no habrá algo más entre Pepe y Sonia. Nunca antes me lo había planteado. Tal vez sea el alcohol que me está volviendo paranoica. No sé. Si tuvieran algo que esconder, no se andarían con estas. Sonia tontea más que Pepe, el beneficiado por sus atenciones. De hecho, él mismo es casi demasiado atractivo. Con su pelo oscuro despeinado, esos ojos de color avellana y su encantadora sonrisa, siempre ha llamado la atención. Hacen una pareja imponente Sonia y Pepe. Casi no queda vino en mi copa. Además, ¿qué me importa a mí si realmente ya no le quiero? Sin embargo, al ver a Sonia lanzarse sobre mi marido me pone de los nervios y me ofende. Pero claro, ni en mi mejor momento podría yo competir con el aspecto de Sonia. Alta y escultural, con sus largas piernas, su cintura estrecha y sus grandes pechos, su piel de porcelana y su melena de color azabache. Ya no puedo ni concentrarme en la conversación. Bah, da igual. Ojalá pudiera tener una chimenea tallada de mármol, igual que la que tienen Sonia y Sergio. Viven en una casa adosada de ladrillo, típica de las zonas de las urbanizaciones junto a la ciudad, donde todas las casas de la calle son parecidas. De estilo italiano, restauradas, caras. ¿Dónde está mi teléfono? Ah, aquí, encima de la mesa. Es casi la una. Pepe salió a fumarse un cigarro al patio con Sonia y me ha dejado sola con Sergio. Esto es incómodo. Menuda conversación forzada. Tendría que haber salido al jardín trasero con ellos. Puede que allí corriera un poco de aire, pero no lo ha hecho porque Sergio no quiere verse envuelto en humo. Y habría sido grosero, o al menos desconsiderado, dejarme sola en su propia cena. Así que por educación se quedó conmigo Sergio, típico vasco. Es implacablemente educado, porque ese caso con una zorra como Sonia es un misterio. Sonia y Pepe han vuelto del patio hace un minuto y me muero por marcharme, aunque todo el mundo se lo esté pasando bien. ¿Quién se va a una cena con amigos dejando a su hija en otra casa? ¿Qué clase de madre hace algo así? Tengo náuseas. No soy una buena madre. Debíamos haber traído a mi niña con nosotros y no dejarla con María. Pero Sonia había dicho que nada de niños. Tenía que ser una velada de adultos para celebrar el cumpleaños de Sergio, como todos los años. Y esa es otra razón por la que no me cae bien Sonia. Aunque en su día fuimos muy buenas amigas. No a los niños. ¿Qué clase de persona dice que una niña de seis años no es bienvenida a una cena? ¿Cómo he dejado que Pepe me convenza de que no pasa nada? Es una falta de responsabilidad. Me pregunto qué dirían las otras mujeres de mi grupo de mamás si lo supieran. Lo intenté y lo discutí antes de venir, pero como otras muchas veces, Pepe hizo lo que le dio la gana. Cuando llamé a María me di cuenta de que no le venía muy bien. Me ofrecía quedarme en casa con la niña. De todos modos, no me apetecía ir a la cena, pero Pepe dijo que ni hablar. No puedes quedarte en casa, es importante para mí. Al fin y al cabo, de eso comemos. Insistió él cuando le hablamos en la cocina. Creo que a María no le viene bien quedarse con ella, aunque no me lo ha dicho. Le dije bajando la voz. Te vendrá bien salir. Replicó Pepe y luego añadió. Ya sabes lo que pasa si me enfadas. Llevo toda la velada intentando decidir si aquel comentario era malintencionado. Aunque sé que sí. Al final acabé como de costumbre por mi bien cediendo. Es la una, quiero irme a mi casa, a la cama. Quiero que la noche termine. Tirando del brazo de Pepe le digo con tono apremiante. Pepe, deberíamos irnos, es la una. Ay, no os vayáis todavía, no es tan tarde. Está claro que no quiere que se acabe la fiesta. No quiere que Pepe se marche, aunque no le importaría nada que me fuera yo. Hasta me haría un favor. Tal vez no para ti, le replico sonando un poco dura a pesar de estar borracha. Pero yo me tengo que levantar temprano para ir a por la niña. No la puedo dejar mucho tiempo. Pobrecita. Me contesta Sonia cabreándome de verdad. Sonia no tiene hijos ni los ha querido nunca. Ella y Sergio no tienen familia por elección. No resulta fácil que Pepe deje la cena. Parece empeñado en quedarse. Se lo está pasando demasiado bien y yo estoy a punto de estallar de los nervios. Solo una más. Le dice Pepe a Sonia levantando su copa y evitando mi mirada. Se encuentra de un humor extrañamente animado esta noche. Parece casi forzado. ¿Por qué será? Últimamente está bastante agresivo en casa. Distante, hasta malhumorado. Sin embargo, esta noche es el alma de la fiesta. Hace tiempo que noto que esto no va bien. Siempre me decepciona. ¿A quién no? Y esta noche es evidente que prefiere a la preciosa, burbujeante y deslumbrante Sonia. Ya no me queda más paciencia, digo con voz tensa. Me voy a ir. Tendría que haber pasado a recoger a la niña a la una. Y así la tendré que recoger mañana. Pepe, quédate todo lo que quieras. Él me mira con dureza, con los ojos brillantes. No me parece que esté borracho en absoluto. No como yo. ¿Vamos a pelearnos por esto? ¿Delante de los amigos? ¿En serio? Pero al menos aquí no me pegará delante de ellos. Busco deprisa mi bolso, consciente de que todos en la mesa están mirándome silenciosamente el culo. Pues que lo miren. Los tres contra mí, como si fuera el agua fiestas. Las lágrimas empiezan a quemarme e intento contenerlas. No quiero llorar delante de todos. Sonia y Sergio no saben por lo que tengo que pasar a diario en la intimidad. No lo entenderían. Solo lo sabe María y no se lo he contado a nadie más. Sé que María no se lo contará a nadie. No quiero que nadie más lo sepa y sé que Pepe tampoco. Pero fingir constantemente es agotador. Todavía de espaldas a los tres notó un cambio de actitud en el tono de voz de Pepe. Tienes razón. Es tarde. Debemos irnos. Comenta. Le oigo dejar su copa de vino sobre la mesa detrás de mí. Aunque ese cambio de actitud no es muy alentador. Posiblemente después tendré que pagar las consecuencias. Capítulo 5. Tía Isabel. La primera voz de la bofetada en público. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Qué había pasado por mi cabeza para que hasta ese instante yo diera por asegurado que nunca se atrevería a pegarme delante de otras personas? Puedo asegurar que hasta esa bofetada con testigos yo siempre tuve la sensación de estar a salvo. Guardaba las apariencias. Él también. Como si hubiéramos pactado un silencio que ayuda a aparentar una relación como pareja. Y como padres que había dejado de ser normal mucho tiempo atrás. Recuerdo el día de esa bofetada. El revés de su mano derecha, pues con la izquierda sostenía el volante de nuestro coche. Una bofetada que me paralizó la cara y me movió los dientes. Una bofetada que aún hoy hace que se me salten las lágrimas. El día había sido complicado. Un familiar de Pepe estaba en una residencia de ancianos. Había enfermado y teníamos que visitarlo. Era fin de semana, de los últimos del verano, pero con una temperatura muy agradable. Nuestra hija se había levantado tarde. En ocasiones tenía la sensación de que Pepe, que ya pasaba de los cuarentas, actuaba como un crío mimado y ese día fue precisamente así. La niña y yo nos levantamos con la intención de ir a la playa, de aprovechar el domingo, pero Pepe nos ordenó que la acompañásemos a la residencia para visitar a su tía Isabel. Las dos pusimos mala cara, nos miramos entre nosotras y le pedí que fuera solo. Al fin y al cabo, aunque era su tía, precisamente él no le prestaba atención cuando la visitábamos los tres en grupo. Todo lo contrario, debido a la ubicación del centro de mayores, muy cerca del mar y rodeada de jardines, Pepe solía incluso bañarse o pasear mientras su hija y yo ayudábamos a Isabel a escoger su ropa, buscar un libro o simplemente estábamos sentadas con ella en uno de los bancos del jardín. Ese era el plan. Aburrido para una niña inquieta de siete años. Además, Marina era, y lo sigue siendo una niña muy directa y tremendamente sincera con sus comentarios. Papá, tú vas pero no haces caso a la tía y yo me aburro. Es un sitio que no me gusta, huele mal. Recuerdo muy bien sus palabras siempre valientes. Yo escuchaba a Marina mientras recogía las tazas del desayuno e imaginaba con temor la reacción de Pepe ante la espontaneidad de su hija. Pepe, en un principio, se echó a reír con fuertes carcajadas hasta tocar la cara de Marina con la suya. Ella cerró los ojos y su padre aprovechó el momento para recordarle una vez más que era muy desagradecida con su tía abuela Isabel. La verdad es que nuestra relación con la anciana no era muy intensa, pero los padres de Pepe nunca habían ejercido como tales y ella le sustituía de alguna manera. Por esa razón, nos exigió a los tres que nos comportásemos como una feliz familia en presencia de Isabel. Me insistió en que si algo iba mal, la culpa sería mía. Como siempre. Yo era la encargada de escenificar que éramos una familia ejemplar. Teníamos una hija sana, algo de dinero ahorrado, una casa en propiedad y un sueldo cuando Pepe no se lo gastaba en el bingo. A su juicio, no tenía ninguna razón para quejarme. El caso es que Pepe consiguió lo que se proponía, pues después de sus carcajadas y sus gritos amenazantes, logró que Marina se sintiera culpable y triste. Impuso su palabra y decidimos visitar a la tía. Por mi parte, lo de siempre, supervisar a la niña, dejar la casa recogida y pedir para que el viaje que íbamos a hacer fuera tranquilo. Teníamos más de una hora de camino por delante y tuve que convencerme de que habría tiempo para pasarlo bien. Siempre tenía que imaginar, al menos, que existía esa posibilidad. Los tres ocupábamos nuestros asientos sin mediar palabra. Pepe conducía. Yo estaba a su derecha, en silencio con mis pensamientos. Esta situación se había convertido en rutina cuando utilizábamos su coche. Yo temía el ritual de estos viajes porque me sentía atrapada. Tenía el tiempo suficiente para percibir la incomodidad de mi marido, que parecía obligado a cumplir socialmente las obligaciones de padre y buen esposo, aunque no ejerciera ninguna de ellas. En estos ratos de reflexión, mirando en silencio la carretera, estaba convencida de que él solo era feliz cuando provocaba en mí inseguridad y dolor, porque en una ocasión lo miré a los ojos buscando clemencia y descubrí cierto placer que me dejó helada. En esos momentos me daba la sensación de que yo me marchitaba y él rejuvenecía. En esas ideas estaba enfrascada durante el trayecto. Lo miraba de soslayo y sentía pena, repulsa, miedo incluso, curiosidad por saber qué pasaba por su cabeza. Esa situación me agotaba. Me provocaba náuseas, tal y como lo hace ahora que la recuerdo. Estaba nervioso, por eso no me sorprendió cuando le oí decir. Lucía, ¿por qué te has puesto ese pantalón? ¡Estás horrible! ¿No tienes espejos en casa? ¿Es nuevo? ¿Cuánto te ha costado? No sé quién te ha dicho que te queda bien. Yo no contesté. Vi una leve sonrisa en su cara. Pepe solía torcer el labio hacia la derecha cuando tenía la certeza de que había dado en la diana. Pero nuestra hija Marina fue rápida. Mamá está guapa siempre porque es guapa y tú eres feo y lo serás. Me reí hacia adentro con cuidado. Él giró la cabeza para ver mi cara que miraba al frente. A la carretera ya. Luego Pepe se volvió hacia su hija. Rió insultante y añadió sin dejar de mirarla. Eres una cabrona. Durante el resto del trayecto, Pepe nos ignoró a las dos. Yo intentaba descubrir las razones de su afán por aparentar que todo nos iba bien, cuando era un verdadero desastre. Transcurrido los años, un médico forense me explicó las bases de la extraña conducta de mi marido. Por esta razón y por mi experiencia, actualmente soy capaz de detectar a lo lejos la tristeza de una mujer sometida. Lleva una soga transparente alrededor de su cuello, una soga que tensa su caminar de una manera especial. Se me encoge el estómago cuando lo escribo y no quiero llorar. Pero esa forma de poner un pie en la calle y luego el otro, con la soga invisible al cuello, conlleva un esfuerzo de equilibrio físico y mental que nos agota y enferma. Disimulamos, o al menos lo intentamos, porque estamos convencidas de que debemos protegernos, asegurarnos de que nadie se entere, que nadie nos pregunte qué nos ocurre, porque será peor. Aquellos pensamientos me acompañaban mientras llegábamos al destino. El día estaba espléndido. Nos costó aparcar porque había muchos bañistas. De inmediato Pepe nos reprochó que tenía calor y que había conducido con muchos tramos de redención en carretera. Así fue acumulando excusas para llegar a donde le interesaba. Después abrió el maletero donde había metido su bolsa de deporte, sacó su bañador, se cambió y nos ordenó que nos adelantáramos hacia la recepción de la residencia. Ahora voy yo. Esa era su frase favorita para decir que ya iría cuando le apeteciera, como hacía siempre. Una fórmula con la que se excusaba de muchas de sus obligaciones. Vimos cómo bajaba la playa sin mirar hacia atrás y sin esperar oposición por nuestra parte. No la tuvo, desde luego. Era mediodía, pasadas las doce. Marina me dio la mano y me dijo que no me preocupara. Los chicos son tontos. Algo que repetía más a menudo de lo que yo quisiera oír. Para mi hija había dos bandos en casa, papá y las chicas. Y aunque no era una realidad, lo cierto es que ella lo sentía así. A mí eso me preocupaba. Le sonreí a Marina y le propuse comer los bocadillos que habíamos preparado en casa. Tomaríamos un helado más tarde. Se animó. Jugamos a las palabras encadenadas mientras comíamos. Por un momento me olvidé de por qué habíamos salido de casa. Lo más importante para mí era que estaba sentada allí, bajo la sombra de un árbol con mi hija, riendo. Compramos los helados y me entró un cosquillo en el estómago. Tenía miedo. Le has desobedecido, pensaba. Hace una hora teníamos que haber entrado en la recepción de la residencia. Pero al mismo tiempo recordaba su ahora voy yo. Hoy hubiera actuado de otra manera, pero hace doce años yo obedecía órdenes y acataba deseos y, consecuentemente, ese día actué bajo el mandato de que debíamos acercarnos a la residencia y asumir que Pepe iría cuando desease. Las dos entramos en el edificio y preguntamos por la tía Isabel, que aún estaba en su habitación. Había comido y descansaba. Subimos a buscarla. Al vernos apenas nos prestó atención. Preguntó por su sobrino y mentí. Le dije que estaba cansado, que había ido a estirar las piernas y que vendría pronto. Siempre le excusaba, pues estaba programada para hacerlo. Era mi obligación guardar las apariencias. Pero Pepe no llegó tan rápido como creíamos. Transcurrió una hora más. Regresó oliendo a mar con el pelo mojado y me dijo al oído que había tías muy buenas en la playa. Tengo que venir más por aquí. Sentenció. Yo me entristecí aún más. El pantalón te queda horrible. Estás fea. Hay tías buenas en la playa. Recordé. Y pensé, ¿por qué sigues conmigo? Pero aún no era capaz de plantearme, como me dijo María en muchas ocasiones, la pregunta que lo cambia todo. ¿Por qué sigo yo contigo? Pepe besó a su tía. Ella lo mimaba con la mirada porque él era su único sobrino o al menos el que más cerca tenía. No solo le perdonó que hubiera llegado tarde, sino que lo alentó a que se cuidara más. Una mujer y una hija cansan mucho. La tía Isabel fue maestra franquista, maestra y soltera, muy religiosa. Para ella su sobrino era casi un héroe, el pobre que cargaba con toda la familia. Yo trabajaba mucho en casa, pero la tía Isabel parecía siempre olvidarlo. Tras el saludo comenzó un paseo más íntimo entre ellos, que se pusieron al día y nos ignoraron. De vez en cuando Marina demandaba la atención de su padre, pero ante las negativas decidió venirse conmigo y, como por inercia, nos fuimos alejando de los jardines de la residencia para respirar de nuevo el aire que venía desde el mar y contemplar el atardecer. Pepe no nos echó de menos. Le interesaba que nos alejásemos. El dinero de su tía, su legado, su bienestar económico, su, su. Al cabo de unas dos horas volvimos para reencontrar a tía y sobrino ya dentro del edificio y en agradable charla con otros ancianos. Mi marido se mostraba relajado. Se había asegurado de nuevo los comentarios sobre su condición de sobrino predilecto y ejemplar padre de familia. Marina tenía hambre y propuse que fuéramos los cuatro a cenar o que regresáramos a casa, porque a buen seguro nos íbamos a encontrar con mucho tráfico en el camino. Pepe se volvió hacia mí y delante de su tía me increpó diciéndome si me sobraba el dinero para ir a cenar fuera de casa. Me dio vergüenza, pero no contesté nada. Entonces, con una gran sonrisa, nos dijo que en el coche aún estaba el bocadillo que le había preparado yo. No lo había tocado porque tras su baño en la playa había comido un plato combinado. Él podía, para él siempre había el dinero, para nosotras no. Ahora que lo pienso, además yo había interiorizado que así debía ser. Poco a poco y por mi incorporación a un nuevo trabajo, las cosas iban a cambiar. Pero ese día yo no contaba con esa información ni aún me costaba mirar de frente a la vida. Podría decirse que por entonces mantenía los ojos entreabiertos. Marina se enfadó mucho. ¿Has comido en un restaurante? ¿Y por qué nosotras no podemos? Pero su padre reía. Y disgustada tuve que oír de boca de su tía que yo tendría que cambiar la expresión de mi cara, que no tomara en serio los comentarios de su sobrino y que me diera cuenta de que es un bromista este Pepe, ya lo era de niño, siempre con sus bromas. ¿Bromas? Pensé. Callamos la niña y yo, porque en ese momento pasaron cerca de nosotros varios residentes y cuidadoras del asilo. Los altavoces dieron un aviso desde el comedor. Eran las ocho de la noche y debía acudir a cena. Acompañamos a ti, Isabel, hasta la puerta y nos despedimos. Hacía frío. Yo tenía frío. Estaba muy nerviosa. Quería ir a casa porque me quedaba por preparar la comida para el día siguiente. Mi horario en la oficina comenzaba a las seis de la mañana y Pepe nunca me ayudaba en los trabajos de la casa ni en la educación de su hija. Yo siempre estaba sola. Llegamos al aparcamiento y él decretó que iba a bañarse en la playa otra vez. Pensé que era el colmo. Sentíamos frío y hambre y aún teníamos por delante un trayecto de más de una hora en coche. Pero él quería coger unas olas. No nos lo podíamos creer. Entramos en su coche y localizamos el bocadillo que quedaba por comer. Lo repartimos y esperamos. Llegó Pepe al cabo de una media hora y se rió de nuestras caras de aburrimiento. María aprovechó la ocasión para advertirle. Nos hemos comido tu bocadillo. Él me miró y me preguntó. ¿Las dos? Le contesté que sí. Le pedí que se vistiera rápido, pues era tarde. Entonces reaccionó saliendo del coche y dirigiéndose a uno de los bares. Regresó con un paquete gigante de patatas fritas. La niña me miró. Yo levemente moví la cabeza, haciendo el entender que no debía pedirle patatas. Pepe, arrogante, abrió la bolsa y comenzó a comer. Arrancó el coche y no le ofreció nada a su hija. Callada, la niña se puso el cinturón de seguridad. Poco a poco terminaba un domingo más. Cuando iniciamos la marcha, en ese instante yo sentí el cosquilleo. Mezcla de nervio y miedo que comenzaba en mi estómago y culminaba en un tremendo dolor de cabeza. No era la primera vez que lo sentía. Un dolor intenso que se alargaba durante horas y que llegó a multiplicarse por muchos años de mi matrimonio. Este malestar era la consecuencia de nuestras tremendas discusiones y disgustos, pues me causaban migrañas y jaquecas que me bloqueaban. Tan solo quería cerrar los ojos, pero ese día no podía. Intenté distraerme, olvidarme del dolor y permanecer atenta al movimiento de los coches que nos rodeaban. Pepe seguía comiendo patatas fritas, masticaba con la boca entreabierta, molestaba a Drede. Yo me preguntaba, ¿cómo un hombre, un padre podía comportarse de una manera tan cruel con su hija? Y entonces ocurrió. Pepe tenía la habilidad de escoger la modalidad idónea para hacerme sentir mal, para castigarme. Era un hombre muy inteligente y una vez más acertó de lleno. Abrió mi ventanilla y subió el volumen de la música de manera exagerada. Le pedí siempre por favor y con mi leve chorro de voz, debido a la fuerte jaqueca que cerrara la ventanilla. Tengo frío y no me encuentro bien, le expliqué. Y yo calor, me contestó. Estás haciendo vieja, añadió. Al mismo tiempo, él subió aún más la música en la radio del coche, que con la ventanilla bajada se oía por toda la calle. Paramos en el último semáforo antes de incorporarnos a la autovía. Un conductor situado a mi derecha nos observó. Era un hombre joven, iba solo. Primero miró a la niña y luego a nosotros dos. Estaba muy serio, supongo que incómodo, porque el volumen de nuestra música también invadía su espacio. En cuanto el semáforo se abrió, el conductor aceleró y le perdimos de vista. En ese momento yo toqué el volumen de la radio con intención de bajar la música y ocurrió. Pepe soltó el paquete de patatas fritas y agarró el volante con la mano izquierda para golpearme en la cara con la derecha. Lo hizo con el reverso de la mano y los nudillos se me clavaron. Fueron segundos rápidos. Su mano voló, tomó impulso y sentí el dolor. Un golpe tremendo en la cara y en el alma. Me miró con crueldad. No vuelvas a tocar la música. Me tenéis harto las dos. Yo lo miré y no contesté, pero entonces se produjo una situación cuyo recuerdo me acompañará hasta que me muera. En el instante en que Pepe golpeó mi cara, Marina se soltó de su cinturón de seguridad y posó sus manitas en mis hombros. Al tiempo Marina le dijo a su padre, lo que acabas de hacer no tiene remedio, una frase a la que él no contestó. Se limitó a bajar el volumen de la música y cerró la ventanilla. Me volví hacia Marina sintiendo cómo se me hinchaba la cara y sopesando qué diría al día siguiente en la cena en caso de que tuviese señal de golpe. Para un trabajo que encuentro en mucho tiempo, en una inmobiliaria. Sonreía mi hija con mucha tristeza en los ojos y con toda la serenidad que pude le recordé que se abrochara el cinturón. Debo confesar que en el trayecto hubo momentos en los que pensé en abrir la puerta del coche y tirarme en marcha, pero ¿y mi hija? No podía, era mi vida. Me puse la mano izquierda sobre la piel enrojecida pidiendo que no se me inflamara la cara. La hora de viaje transcurrió en absoluto silencio. Todavía hoy no dejo de preguntarme qué pensamientos pasaron ese día por la cabecita de mi pequeña. Sí me acuerdo de que yo daba vueltas una y otra vez a la afirmación tan valiente de mi hijita. Una frase que decía basta, una puerta que me alentaba a dar el paso hacia el cambio. En esos momentos me prometí que le retiraría la palabra a Pepe hasta que me pidiera perdón, algo que nunca hizo. Pero aún ni me planteé interponer una denuncia por maltrato. Llegamos a casa de María, que como todos los domingos por la noche se quedaba con la niña y la llevaba al colegio por la mañana junto con su hijo Pablito, de una edad similar a la de Marina. Con mucho silencio bajamos del coche y mandé a la niña para arriba diciendo a la María que estaba subiendo. No hubo preguntas. En múltiples ocasiones lo habíamos hecho así. Al llegar a casa cené algo ligero y me puse a hacer las tareas pendientes. Mi marido veía la televisión. Al poco yo me acosté en la cama de matrimonio. ¿En qué pensaba? Ahora me pregunto por qué no elegí dormir en otro lugar de la casa. Pude hacerlo y no lo hice. Pepe se echó más tarde. Me preguntó si había puesto el despertador. Le contesté que sí. El mío, pero no el suyo. Y digo, no el suyo, porque yo tenía la obligación de supervisar su despertador. La hora concreta a la que debía sonar dependiendo de si tenía que ir a la tienda, ir al mercado central o cualquier otra circunstancia. Ahora pienso que mi comportamiento era ridículo y me cuestioné en qué punto me convertí en un objeto más de su ajuar. Pero esa noche no reflexionaba como ahora. Había tomado un calmante para el dolor de cabeza y me estaba quedando dormida. Así que me limité a tenderme en el lado opuesto de la cama, casi con medio cuerpo fuera para que no me tocase. No activé la alarma de su reloj, esta vez sin sentimiento de culpa porque, al fin y al cabo, él no me había pedido perdón por su bofetada. Una bofetada que por primera vez me propinaba en público y además delante de su hija. El resultado fue que a la mañana siguiente sonó la sintonía de mi despertador, pero no la de Pepe que debía haberse levantado antes que yo. Al oír mi reloj saltó de la cama y se incorporó como una fiera, chillando y llamándome inútil porque por mi culpa iba a llegar tarde a abrir la tienda, tras lo cual me lanzó sus zapatillas a la cara. Eran las siete de la mañana de un lunes. Nuestra hija iría a clase llevando en su memoria la bofetada ayer y hoy esto. ¡Te vas a enterar! ¡No vales para nada! ¡Eres una inútil! Dijo. Me agarró fuertemente los brazos, me zarandeó y me empujó hacia la pared. La cara ya no me dolía. En esos momentos eran sus gritos los que me preocupaban. ¡Mereces que te deje! Y yo pensé, no lo dice en serio, pero a la vez recordaba sus vejaciones. Es mi momento, me dije a mí misma. Lo haré. Me iré con la niña. Lo quiero dejar ya mismo. No puedo esperar más tiempo. No sé por qué no lo he hecho ya. La niña está con María. Luego la llamo y le cuento. En ese momento le suelto a Bocajarro que me quiero separar. Él me grita que no diga tonterías, que se tiene que ir a trabajar. Yo me levanto de la cama y le digo que esta vez es en serio, que no puedo estar un minuto más a su lado. Yo rompo en llanto y le digo que no soy feliz, que ya no lo amo desde hace mucho tiempo, que quiero dejarle, que no soporto ya sus maltratos. Cuando digo que me voy y no puede ni debe impedírmelo, la cara se le deforma de odio. Me agarra del pelo y me grita que nunca nos vamos a separar, que antes que lo deje y verme con otro me mata. Que un sicario le sale por doscientos euros, que si quiere me hace matar ahora mismo. Me suelto y me río. ¿Un sicario? ¿Doscientos euros? ¿Por qué me habla como un culebrón mal escrito? Mi risa, en vez de relajarlo, lo vuelve más loco. Yo lo ignoro y me voy a hacer mi maleta a la otra punta de la habitación. Nunca llego. Me agarra del brazo, me grita que a él no lo deja nadie y me arrastra hasta el baño y me empuja contra la pared. Siento mi espalda crujir contra los azulejos, dolorosa como un sable, y ahí entiendo que está hablando en serio. Son las seis de la mañana y estoy sola con él. Nadie me va a socorrer y mi marido me está pegando. En el baño me pega un cachetazo y me sigue sacudiendo. Corro a la habitación, pero me tira al suelo y me tapa la boca mientras me grita que me calle. Pataleo. Lo empujo y trato de sacármelo de encima, pero no puedo moverlo ni un milímetro. Soy hermana de varones y hemos peleado mucho, pero hasta ese momento no sabía que los hombres tenían tanta fuerza. Estoy segura de que ninguna mujer lo sabe hasta que no tiene un manojo de dedos fríos en la cara, hasta que no siente que si él cierra el puño un poco más te mata seguro. Me acuerdo de todas las veces que le dije a María que él tenía algo raro y oscuro, de mis angustias supuestamente injustificadas, de las ganas de dejarlo todo el tiempo. Me duele la espalda y no puedo respirar, pero más me duele no haberme escuchado, no haber confiado en mí. Su mano me aprieta más fuerte la cara y me retuerzo como una lombriz fuera de la tierra, sin aire. Soy un alarido mudo debajo de su cuerpo pesado y hostil. Por primera vez en la vida creo que voy a morir. Dios mío, qué pena me da morir así. Lo muerdo y mi voz traspasa su mano gruesa y furiosa. La puerta se abre y entran dos hombres de traje. Él se asusta y me suelta. Avergonzado se deshace en explicaciones mentirosas, que estábamos discutiendo, que mil disculpas, que es una pelea de pareja. Les digo a los guardias que no es cierto y que me está pegando, que por favor me esperen. Que suave sus excusas, que pequeño y débil parece ahora. Guardo mis cosas revueltas en una maleta, busco mi bolso y cierro todo. Me tiemblan las manos. Yo, que nunca tengo miedo, estoy temblando como nunca temblé. Él me suplica que me quede y hablemos. Yo no lo miro. Solo le repito a los guardias que no se vayan, que me esperen por favor. El más alto me dice que me quede tranquila, que no se van a mover de ahí. Ahora tiembla él. Me llevan a comisaría y rompo en llanto en el coche mientras nos trasladamos. Entramos en un cuarto que al parecer está pensado para estos menesteres. Me dejan en un sofá y me dicen que en un par de minutos vuelven. Intento relajarme y lo consigo. Cuando me despierto, por un segundo creo que todo fue una pesadilla, pero enseguida veo en el espacio que ocupaba mi cuerpo un montón de pañuelos llenos de mocos y de lágrimas. Entonces tengo un ataque de angustia que me perfora el pecho. Le escribo a María y le cuento lo que recuerdo. Confundida y angustiada, me cuesta escribir coherente. Estoy demasiado ocupada en no volverme loca de dolor. Al rato él me escribe para ver cómo estoy. Peleamos. Le digo que lo voy a denunciar, que jamás me va a volver a ver. Se hace el desentendido. Reconoce que me empujó, pero dice que solo quiso taparme la boca porque jamás quiso hacerme daño. Y me pide disculpas si en algún momento sentí que no podía respirar. Pero que yo soy muy fuerte y era imposible frenarme, que soy como un toro. Yo solo lloro. Y él aprovecha para volver con el mismo discurso. Que estoy loca, que siempre arruino todo. Que hago esto con todos los hombres cuando me canso de ellos. Me miro a los moretones. Le mando una foto. Estos moretones mienten. Estos los estoy inventando yo. María me dice que no puedo estar sola y que me viene a buscar. Me lleva a su casa y me hace una sopa que tiene gusto a lágrimas. Mientras trago hablo, hablo, le cuento un poco. Digo cosas que ahora no puedo creer. Estupideces, incoherencias. Por momentos tengo algo de claridad, pero en otros desaparezco. Me desdibujo. ¿Y si estoy loca como él dice? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si de verdad fue una pelea fuerte? ¿Si él no supo cómo frenarme? ¿Si yo soy imposible? Ella trata de sacarme de la locura como puede. Me pide que le cuente sobre la visita a la tía. Ya me conoce y sabe que solo cambiándome el tema puedo parar. Esta noche me agarra un ataque tan grande de angustia que hago algo inesperado. Llamo a mi padre, con el que tengo una relación tensa y distante desde que me fui a vivir con Pepe. Llorando, le digo que no sé qué me pasa, pero que algo no funciona. No pregunta nada. Solo me dice que prepare mis cosas, que me pasa a buscar a las cinco. Me mudo a su casa unos días con él y su mujer. Me hacen de comer, me animan, me miman como a una nena. Marina mientras tanto se queda con María. Con Pepe hablo poco y no quiero verlo. Me dice que me ama, que me extraña y me pregunta qué hice durante el día, pero siempre poquito. Sabe que eso me vuelve loca y lo hace a propósito. Como si quisiera hacerme falta. Que lo necesite, que lo sepa. Que sepa cómo es vivir sin él. Me escribe por WhatsApp a diario y parece que ha pensado bien su comportamiento del otro día. Y se vuelve a disculpar. Unos días más tarde y sin darme cuenta estoy viviendo de nuevo con él. A los pocos días de su vuelta ya las cosas volvían a ser como antes. Y esta noche Pepe se quedó en la timba de póker con sus amigos. Me despertó su aliento de alcohol y tabaco y mi cuerpo comenzó a temblar. Ahogué como pude los sollozos porque no quería que mi hija me oyera. Intentaba de vestirme antes de que él me hiciera más daño arrancándome la ropa. Mientras él forcejeaba y me insultaba y se enfadaba cada vez más. Me poseyó con violencia, pero yo todavía no sentía el dolor físico. Eso llegaría después. Ahora me desesperaba con sus gemidos y sus insultos temiendo que la niña pudiera oírle. El suplicio duró unos minutos eternos, los que tardaron en llegar los golpes y una nueva avalancha de insultos. Hasta que agotado se quedó por fin dormido. Me levanté en silencio. Me eché por encima lo primero que encontré. Me limpié la cara de babas y sangre y me acerqué a la habitación de mi hija con el corazón encogido. Comprobé, aliviada, que dormía y regresé a la cama. Capítulo 6 La denuncia El 2 de mayo a las 11 de la mañana resplandecía un sol brillante, pero hacía fresco. Me desperté llena de angustia. Estiré con miedo la mano hacia el otro lado de la cama. Él ya se había marchado y decidí llevar a la niña al cole y dar el paso. Caminaba por la acera de la calle con paso firme confiado, seguro. Era la primera vez en mucho tiempo que estaba completamente segura de que estaba haciendo lo que debía. Sería la primera vez que pisaría un palacio de justicia, la primera vez que estaría frente a un juez, pero también la primera vez que no sentía miedo y era una sensación agradable. Pisando fuerte ya estaba a mitad de la calle, ya podía ver las banderas oficiales ondeando el balcón del palacio. Y también veía un puñado de gente en la misma puerta. Respiré. Ya no tengo miedo, pensé. E ignoré a todos los que me miraban y comencé a subir los escalones anchos de la entrada y decidida fui hasta el mostrador de violencia de género y le denuncié. Me citaron para una hora después ante el juez relatar el contenido de la denuncia. Salí confusa pero contenta y cuando había recorrido pocos pasos... ¡Eh! ¡Espera! ¡Tú! ¡Espera que tengo que hablar contigo! No dije nada, solo le miré a los ojos. También era la primera vez que lo hacía mucho tiempo. ¿Qué has hecho? ¿Me has denunciado? Si quitas la denuncia te dejaré en paz. Ya no te diré nada nunca más de verdad. Ve y quita la denuncia y te prometo que ya no volverás a verme. ¿Me lo prometes? ¿Me das tu palabra? Mi voz fue profunda y sonó poderosa. Sí, sí, claro. Te prometo que no volveré a decirte nada. Ni acercarme a ti nunca más. Ni a mirarte. Si me perdonas no volverás a verme. Te lo juro. ¿Me lo juras? ¿Por quién me lo juras? Sus ojos brillaban. Sí, te lo juro. Si quitas la denuncia te juro que no te molesto más. ¿Tienes miedo? Pues yo no. Ya no te tengo miedo. Maldito hijo de puta y ya no te creo. ¿Cuántas veces me dijiste esto antes? ¿Cuántas veces me dijiste que ya no me molestarías más? ¿Cuántas veces antes me acosaste? ¿Me humillaste, me pegaste, me perseguiste, me amenazaste, me insultaste y me juraste que no lo volverías a hacer? ¿Cuántas veces me pediste después perdón y me prometiste que me dejarías en paz? ¿Cuántas veces te perdoné pensando que tal vez tenías razón? ¿Todo esto es culpa mía? Soy tan torpe. ¿Cuántas veces con tu voz dulzona me creí que todo esto podía ser porque me querías? Él estaba abrumado. Jamás me había visto así. Nunca había escuchado así mi voz ni había mirado estos ojos. Se sentía acorralado. Sí, sí, pero ya te juro aquí mismo que esta vez es de verdad. Yo, esta vez es de verdad la última vez que te... Sí, tienes razón, le interrumpí. Puedes estar seguro que será la última, maldito cobarde. Esta paliza, yo sí te juro que es la última. Di media vuelta y bajé los cuatro escalones de mármol de la entrada que me quedaban. Sorprendida de mí misma, pero satisfecha, serena, firme y segura de que estaba haciendo lo que debía. Una semana después ya estaba sentada en un banco duro de madera oscura, a la derecha frente al juez, un hombre serio que imponía autoridad con su toga negra y puñetes de encaje inmaculado. En una sala cuadrada, amplia, con un estrado entarimado en forma de U, y a ambos lados abogado, fiscal, alguacil, secretarios y otros señores autorizados. Pero ni siquiera miré que detrás había más bancos de madera con otras personas. Estaba allí sentada sola, pero no tenía miedo. En el instante en que el alguacil comenzó a exponer el caso, el tiempo se detuvo o corrió demasiado. Debieron de pasar horas, porque, cuando caminaba de vuelta a casa, recordaba todo y cada una de las palabras y de las preguntas que se habían dicho en la sala. Las preguntas del fiscal, del abogado defensor, de las respuestas de los testigos, del llamamiento al comportamiento que le había hecho a uno de ellos, de los ojos del juez buscando los suyos y mirando a los de él. Y recordaba la última pregunta y su respuesta. ¿Tiene algo que añadir a todo lo que se ha dicho en esta sala? No, señor, yo solo quiero que me deje en paz, que me deje vivir y que él haga su vida y ni se acuerde de mí. Entonces todo queda visto para sentencia. Cuando volví a casa de mi padre, me tumbé en la cama y cerré los ojos. Era media tarde del 11 de mayo. Ahora tocaba olvidar y ya había olvidado cuando comenzó todo. Cuando fue la primera vez que decidí poner fin a esta historia, olvidar la primera vez que me humilló, olvidar todos los insultos y las veces que me había dicho. No eres más que una mala puta que ni sirves para follar. La de veces que me recriminaba con absurdos celos por simplemente hablar por teléfono con María. Las que me había prohibido charlar con alguna amiga o el temor por llegar solo dos minutos tarde. Olvidar para siempre sus gritos, sus celos, sus insultos, sus amenazas. Ahora me sentía con fuerza para volver a llevar mi vida, de volver a encontrarme con mis amigos, a los que había tenido que dejar de lado. Decidida a no volver a recordar todo lo que había sucedido en los últimos meses. Cómo me seguía, me acechaba a tener que mirar aterrada detrás de mí y que nunca debía ir por calles solitarias. Olvidar su última amenaza cuando me pasaba una hoja fría de la navaja por el rostro. Tú te quedarás marcada siempre para mí. No sabía cuál sería la sentencia del juez, pero sí sabía una cosa. Volvería a denunciarlo y tantas veces como me provocara. No me rendiría. Le había visto temblar, le había visto titubear, había demostrado toda su cobardía y le había dejado marcado para siempre su expediente y su reputación. Ya había oscurecido del todo y me sentía cada vez más satisfecha, liviana, recompensada, libre y más fuerte. Ya no tenía miedo, ni se lo volvería a tener jamás. Tenía tantas ganas de volver a vivir, de sentir la vida. Comencé a dormirme poco a poco, preguntándome si algún día encontraría un compañero. No importa si no es así, me siento tan bien que no me importaría estar sola. La soledad tampoco me da miedo. Un mes después, al final del verano, llegó una carta certificada del juzgado. Había sido condenado, pero la orden cautelar ciertamente era un tanto desalentadora. Orden de alejamiento de 300 metros. Doblé la carta, la guardé en una caja de madera en el fondo de un cajón. Nunca volví a abrirlo. Capítulo 7. Un hombre nuevo. Comencé a rememorar momentos vividos, como por ejemplo aquella noche del 2008, con mi hijita a un bebé que casi muere asesinada por Pepe. ¿Y cómo lo voy a denunciar? Pensaba por dentro. Si ya no tenía la posibilidad de emitir ni una palabra de tan hinchada y reventada como tenía mi boca. Porque mis labios estaban rotos y sangraban. Es todo lo que recuerdo de ese día. Pepe llegó a casa fuera de control. Solía consumir todo tipo de estupefacientes, pero esa vez había sido demasiado. Lo vi entrar a casa mientras tenía a mi niña en brazos y llegué a ponerla en su cuna. Se dirigió directamente hasta donde yo estaba. Quise correr y gritar, pero me dio un puñetazo por la espalda en mis costillas, que me dejó sin aire y caí en el suelo. Me costaba respirar. En pocos segundos logró arrastrarme hasta la cama. Se subió sobre mi barriga. Me puso una almohada en mi cara y me pegó muy fuerte. En un minuto me dolía todo el cuerpo. Mis costillas, mis riñones, mis piernas, mi cara. Me sangraba la boca mientras seguía con la almohada en mi rostro hasta que sentí que me faltaba el aire. Ahí mi cuerpo dejó de responder a las órdenes que emitía mi cabeza. Quería salir corriendo, pero no tenía fuerzas. Él retiró la almohada de mi cara y sentí como el aire entraba por mi boca y mi nariz. Me miró y se puso de pie. Salí corriendo. Estaba descalza, tenía frío, tenía miedo. Me temblaba todo el cuerpo. Logré sobrevivir a la paliza. No sé qué fue lo que le detuvo, si los llantos de la niña o si se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero logré escapar de allí y pedir ayuda. Él se escondió en el cuarto de mi hija. Llegó la policía y una ambulancia. Me hicieron muchas preguntas, pero yo solo les pedía que sacaran a mi hija de la casa. Él se había encerrado con ella adentro. Mi niña lloraba y a pesar del aviso de la policía, él no abría la puerta. Me convertí en una mujer más que no denunció, que se sometió a la manipulación de un hombre que se cree que por tener otra cosa entre sus piernas les da el derecho de agredir a alguien. Eso pensaba. Y así viví los últimos años que pude aguantar su violencia, sus golpes, su manipulación, su egoísmo, sus mentiras, sus infidelidades, sus borracheras, su vida de consumo desenfrenado. Pero tras unas semanas de tranquilidad y como Pepe lógicamente tenía derecho a ver a la niña, seguí viéndolo. Me sorprendía cada día más con su comportamiento y su nuevo saber estar. Su acercamiento a mí no me resultó desagradable, ya que realmente noté su cambio. Noté cómo había evolucionado. Ahora sí parecía ese hombre que me enamoró. Y poco a poco nos fuimos acercando. También un poco más porque por fin parecía que le prestaba a Marina la atención que la niña esperaba recibir de su padre. Los primeros encuentros fueron con la niña, la llevábamos junto al circo y otro día al zoo. Un día vino a por la niña sin previo aviso y estaba con María ya que al día siguiente la llevaba a ella al cole junto a Pablito. Llamó al timbre y mi sorpresa fue que fuese él, ya que ese día no tenía previsto poder ver a Marina, o al menos eso me dijo, aunque empiezo a creer que solo fue una estrategia para verme a mí. De Pepe solo recibía noticias cuando venía por la niña, pero es que tampoco las quería. En ese poco tiempo sin él me había dado cuenta de la dependencia que había ido adquiriendo con los años de relación. Algo insano que me decía María. Si estás con una persona es porque la amas y la apoyas, no porque tengas tanta dependencia que si se aleja es como si te estuvieran quitando algo tuyo, una parte de ti. Y nadie es de nadie, no somos una propiedad. Por las noches me sentía vacía. Era normal. Él, que creía era el amor de mi vida, me había fallado. Puede que él sí fuera el amor de mi vida. Saldría de dudas más adelante, pero yo no era el de él. Y de eso también estoy segura. ¿Le puedes decir a Marina que baje? Tengo una sorpresa para ella. Dijo Pepe. Sabes que está en casa de María. Como todos los domingos por la noche se queda allí. Anda, es verdad. No me acordaba. Pues baja tú y te la enseño a ti. Me puse nerviosa, pero bajé. Estás guapísima. Ya no tienes ojeras. Ya has vuelto a engordar lo que adelgazaste. He encontrado un loft recién reformado con pistas al Gulliver. Y tenía muchas ganas de que lo viera Marina. Ese parque le encanta y no le pilla lejos del colegio. Bueno, vamos al loft. Nos espera la inmobiliaria allí. ¿Es de la inmobiliaria? Tendrás que pagar más. Si quieres te miro yo uno. Le pregunté. Sí, pero no hay problema. Es más barato de lo que imaginas. Vaya, entonces si lo vas a alquilar, ¿no? Pues qué te voy a decir. Me encanta. Y en cuanto lo veas vas a saber por qué. Ya, pero por zona inmobiliaria te van a costar un riñón. No, porque es de un amigo que lo alquila. Pero él no puede enseñárnoslo. Y como lo tiene por inmobiliaria, pues ellos lo enseñan. Luego, como no tiene exclusiva con ellos, no tendrás problemas. Vaya, genial. Cuando llegamos al portal me sudaban las manos. Aún no había entrado al edificio, pero la fachada ya me enamoró. Se trataba de un edificio de seis plantas, de estilo clásico con grandes ventanales, con una pequeña baranda de forja en verde botella, situado enfrente al parque del gulliver. Ya me veía paseando por esa zona tan concurrida a cualquier hora del día, tomando una infusión en la cafetería de al lado o corriendo por el parque para desconectar. Lucía, ¿qué ocurre? ¿No te gusta la zona? Claro que me gusta. Espero que no sea muy caro, porque lo quiero para mí. Sí, chillé emocionada. Si aún no lo has visto, loca. Río de nuevo Pepe. ¿Conoces esa sensación de cuando algo bueno va a ocurrir? Aunque no sabes lo que es y sabes que vas a ser feliz, pregunté a mi marido. Creo que sí. Sé a qué te refieres. Pues ahora mismo la tengo. No me hace falta ver el love para saber que me va a encantar. Hija, pues si quieres nos vamos. Llamo a mi amigo y le digo que alquilado. No, no. Ya que estamos aquí subimos. Además, me precipité. Es para ti. El love en alquiler era el quinto. Solo había un piso por planta, así que no tendría vecinos al lado que molestaran. Cuando entramos al piso, me quedé sin palabras. Ante mí había un espacio abierto con un cheslón en medio de la estancia, de cara a los cuatro ventanales por los que entraba el sol del mediodía. Hacia la derecha, una habitación con una cama de matrimonio enorme, un sinfonier y un armario empotrado. Hacia la izquierda estaba el baño, con una bañera de hidromasaje y ducha. Miré a Pepe sorprendida. No había cosa que más me gustara en el mundo que darme un baño de espuma en una buena bañera. Al fondo de la estancia abierta había una cocina, no muy grande, haciendo esquina. Todos los electrodomésticos eran nuevos a estrenar y los muebles en blanco y marrón. El resto de muebles del love eran en tonos neutros, cremas y blancos en su mayoría, lo que otorgaba al lugar paz y grandiosidad. No había mucha decoración. Unas fotos en blanco y negro decoraban las paredes, una de la Torre Eiffel de París y otra de la Catedral de Santa María de Fiore de Florencia. Tampoco había más muebles. La tele de plasma colgaba en la pared entre dos de los ventanales. Al lado del sofá, una mesita auxiliar con el mando y un jarroncito de porcelana de color verde agua marina, a juego con los cuatro cojines que descansaban en este. Entre los otros dos ventanales restantes había una estantería de madera hasta el techo. Esa estaba vacía. Me vendría bien para poder colocar todos mis libros, que no eran pocos. Pensé nada más verla. Pero claro, reaccioné y me di cuenta que aquello no era para mí, que no iba a ser mi casa. La iluminación se completaba con focos halógenos que podía ir encendiendo al gusto y a la potencia de la luz deseada. Lo último que alcancé a ver en una esquina fue un tocadiscos, uno muy antiguo, del que supuse no funcionaría, pero quedaba genial ahí colocado. No podía creer todo lo que estaba viendo. No había nada que no me gustase ni que estuviera puesto al azar. Todo era un contraste y estaba en armonía. Cuando Pepe comprobó la emoción que yo derrochaba mirándolo todo, supo que había encontrado el piso. Lucía, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Pregunto. ¿Que si me gusta? No, no me gusta. ¡Me encanta! Chillé de nuevo emocionada. Pepe y el chico de la inmobiliaria se echaron a reír. Entonces, genial. Sois los primeros que lo visitan después de hacer la reforma, comentó el muchacho. Es precioso y los muebles, todo es perfecto. Dije girando sobre mí misma mientras seguía admirando lo que veía. De repente me puse algo seria. Pepe, ¿en cuánto está el alquiler? ¿Vas a poder pagarlo de verdad? Susurré. Por eso no te preocupes. Hablaré con mi amigo que está encantado de alquilármelo. Te cuento mi situación y que él decida. Hablo con él y ya te diré lo que me ha dicho. Rubia, ¿estás bien? Me preguntó cuando salimos del loft. No te iba a traer a ti, sino a Marina, pero se me olvidó que no estaba. Sí, estoy bien, un poco confusa, pero estoy bien. Seguro que solo es eso. ¿Qué estabas pensando? Pienso muchas cosas, pero me niego a hacerlo, olvídalo. Bueno. Abrió la puerta del ascensor y me cedió el paso mientras yo entraba con la cabeza algo gacha. En cuanto la puerta se cerró, Pepe me agarró por la cintura y estrechó un beso en mis labios. Bueno, ¿qué has hecho? Le dije mirándole a los ojos. Tarde o temprano tenía que hacerlo. No he dejado de quererte. Y esta podría ser tu casa. Mi casa y todo lo anterior. No sabía si reír, llorar o marcharme corriendo en cuanto la puerta se abriese. Lucía, no te preocupes. No voy a volver a hacerlo. Sin embargo, se había hecho tarde y pensé que era una descortesía por mi parte no invitar a Pepe a subir a casa. Pedimos comida china y vimos una película en la televisión. Le mandé un mensaje a María contándoselo para ver cómo estaba la niña. Esta rápidamente me contestó que ya estaban acostadas. Estaba nerviosa con el tema del piso y la presencia de Pepe en casa. Si me necesitas, llámame, ¿vale? Me advirtió María en su SMS. Pero era algo que tenía que hacer yo sola. Cuando terminamos, él se levantó y metió todos los platos en el lavavajillas. Yo me volví al sofá siguiendo su sugerencia y a los cinco minutos apareció con dos tazas. Para él había preparado un café con leche y a mí me trajo una tila que bebí sin rechistar mientras mirábamos juntos la tele. Cuando acabamos regresó a la cocina para meter las tazas en el lavaplatos, se acercó y me dijo, métete en la cama, me marcho. Me sorprendió gratamente esa forma de actuar y efectivamente me acosté y a los pocos segundos escuché cómo la puerta de la vivienda se cerraba tras Pepe. Capítulo 8 Toni Ha sido un día duro y Marina no llegará hasta las cinco y media, así que una hora antes me obligué a meterme en la ducha. Debajo del agua fría de la ducha de masaje, intenté en vano aclarar mi mente. La verdad era que, teniendo en cuenta lo fascinante y atractivo que era Toni, mi compañero de trabajo, yo sabía que era demasiado peligroso involucrarme con él. No era el tipo de peligro que marca y daña, sino la clase de peligro que hace que la sangre hierva y la carne se caliente por la impaciente pasión. Me apoyé en la pared de azulejos de mi placa de ducha y cogí la alcachofa de su soporte. Aclaré el jabón de mi cuerpo despreocupadamente y después deslicé el vibrante chorro en mi cabeza. En menos de una hora y cuando yo estaba con mi bata arreglándome el pelo, sonó el timbre de la puerta. María ya ha recogido a los niños y están aquí, pensé. Rápidamente me acerqué a abrir la puerta y ¿cuál fue mi sorpresa? Que allí estaba Marina con Pepe. Creo que era la primera vez en los diez años de la niña que fue a recogerla al cole. Seguía sorprendiéndome muy gratamente con su cambio de actitud. Vale cariño, deja la mochila que nos vamos corriendo. Dijo Pepe a la niña empujándola hacia adentro. ¿Dónde vais? Pregunté intrigada. Ya han puesto la pista de patinaje sobre hielo. Contestó Marina ya desde su habitación. Todos los años cuando se acerca la Navidad montan una pista de patinaje sobre hielo en la plaza del ayuntamiento. Vente con nosotros, ¿no? Me dijo Pepe con muy buenas formas. ¿Y por qué no? Contesté. Me visto en un momento. Sé que María me pondría a parir, pero realmente me apetecía ver a mi hija disfrutar con su padre después de tanto tiempo deseándolo. Y efectivamente pude comprobar que si se lo proponía podía ser el mejor padre del mundo. Pasamos una tarde fantástica y aunque Marina patinó muy bien, yo no paré de caerme, pero siempre de forma muy divertida. La verdad es que aunque no debía estar con Pepe, su cambio de actitud me estaba empezando a conmover y gustar. Y poco a poco hubo más acercamiento, sobre todo porque Marina se sentía feliz viéndonos juntos. Tras el regreso a casa y como había ocurrido en otras ocasiones, Pepe volvió a comportarse como un caballero. Y desde el portal del edificio besando dulcemente a Marina, nos dijo adiós y se marchó a su casa. Estaba sentada en el coche frente al portal, un edificio de ladrillo en el centro de Valencia. Tenía los dedos aferrado con fuerza al volante. Bajé la cabeza y tras regodearme en la autocompasión durante un par de minutos, solté el volante y cogí mi bolso. Me arrastré fuera del coche anhelando que mi disgusto no fuera obvio. Subí a la tercera planta, donde tenía la inmobiliaria un piso en venta, y adecenté la vivienda para una nueva visita en 20 minutos. Mientras preparaba la vivienda para la visita, llegó Toni que acababa de tener otra cerca, y paseando se acercó hasta la mía para luego acompañarme a casa. Y aunque mi casa y la suya no estaban lo que se dice cerca, y no, no le pillaba de paso. Acabamos el trabajo y como ya era tarde decidimos irnos a casa, así que el trayecto en mi coche duró cosa de 40 minutos, entre lo lejos que se encontraba mi casa y el tráfico que encontramos por el camino. Claro, sábado por la noche, tenía lógica. La gente se iría a pasarlo bien y a entregarse a la juerga, algo que yo deseaba locamente desde hacía algún tiempo con Toni. ¿Saldrás esta noche con esa loca que tienes como hermana? Me preguntó mientras cogía el desvío para la salida de la ronda que llevaba a su barrio. No, qué va, estoy demasiado cansada. ¿Te ha dejado tirada, verdad? Sí, confesé. Ha quedado con un chico. Vaya por Dios. Es muy duro ser la hermana mayor. Dije queriendo darle pena. Bueno, todas las cosas tienen sus ventajas, me respondió. Estar separada a mi edad poca ventaja tiene, sobre todo si eres como yo. ¿Y cómo eres tú? De las que se lo piensan dos veces antes de disfrutar entregadamente del sexo con un desconocido en el baño de un bar de copas. Toni levantó significativamente las cejas. No sé si lo he entendido. Es más, no sé si quiero entenderlo. Se rió. Es solo que espero algo especial. Ah, una romántica. Levantó más aún las cejas. ¿Con alguien en concreto o estás más bien a verlas venir? Es raro hablar de esto con un tío. Me reí sintiéndome un poco arrinconada. Bueno, es posible que sea más que solo un tío, ¿no? Me quedé mirándolo sorprendida y él girándose hacia mí un segundo. Aclaró. Nos llevamos bien. ¿Claro? Entonces... Insistió. ¿Intentas sonsacarme si me gusta a alguien? Sí, no. Ya sé que no es de mi incumbencia, pero... Es aquí, ¿no? Dije acercándome a su portal. Sí, es aquí. Paré, puse las luces de emergencia y nos quedamos mirándonos dentro del vehículo. Al principio creí que estaba pensando por qué en adrices no salía ya de mi coche, pero después me di cuenta que quizá también había algo en su mirada que... ¿Sería posible? Bueno, susurré. Tengo que irme. Claro, y yo a ducharme. Sí, ya hay ganas, ¿eh? Asentí totalmente. Se quitó el cinturón de seguridad, recogió su carpeta del suelo del coche y antes de salir le dije... Y sí, el problema es que alguien me gusta, pero tú eso ya debes de saberlo, ¿no? Me mordí el labio inferior y miré al frente. Buenas noches, Lucía. Dijo, añadiendo a la frase un tono sensual. Arranqué el coche y lentamente avancé hasta el semáforo de la esquina. Sí, Tony sentía verdaderamente algo por mí. Aunque fuera curiosidad, aquella había sido la ocasión perfecta para darme una pista, pero no. Tenía que hacerme la idea de que no había nada más allí donde rascar. Por primera vez en mi vida tenía que decir adiós a una de mis absurdas obsesiones. Era mi compañero, narices. Y yo no vivía del aire. ¿Con qué dinero iba a comprarme bragas, sujetadores y helados si me despedían? Después me di una ducha, me puse el pijama, vi todos los episodios de sexo en Nueva York que mi cuerpo era capaz de soportar y al final me dormí abrazada a un bote vacío de helado de vainilla con galletas de chocolate. Cuando menos me lo esperaba sonó el timbre y era María que al final sí vino a por mí. Y aprovechando que Marina hoy estaba con su padre salimos a un pub, discoteca o como quiera que la gente categorice este antro del infierno. Ella se ha vestido como una furcia. No es critiqueo, ella misma lo ha dicho cuando se ha visto el vestido de licra y encaje puesto. Y yo de frigida social, como viene siendo de costumbre. Eso quiere decir que no me ha apetecido arreglarme y me he puesto unos vaqueros tobilleros, una camiseta fluor de escotes bocado y unas bailarinas. Estoy mona, pero no puedo competir con María cuando se emperifoya así. Y menos aún con sus ganas de pillar cacho esta noche. Y cuando una chica quiere pillar, pilla. Así que veo un desfile de hombres frente a nosotras, a los que les falta desplegar una cola llena de plumas y colores. El baile del pavo real. María está encantada cuando dos se nos acercan para invitarnos a un mojito. ¡Qué típico, por Dios! Yo pongo cara de torrezno rancio y ella es toda sonrisa. No me extraña nada que pasado un rato ella se disculpe, me lleve al baño y me amenace con pegarme en público si no soy más simpática. Es que no me apetece, le respondo muy gallita. Pues a mí sí me apetece darle una alegría a la almeja. Así que finge un rato y luego dale calabazas. Yo no soy ninguna calientapollas. Pues o lo eres o te abres de patas, porque si no la que te abre la crisma soy yo. Me enfurruño. Lo importante no debería ser que estuviéramos las dos juntas. Odio cuando la cosa va de... Consigue un rabo y corre. Pero debo admitir que la pobre María lleva una temporada mala. Novio putero, ligueyaculador precoz y una noche con un tal gatillator. Así que se merece que le vaya bien esta noche. Finjo una sonrisa y me acuerdo de la madre y de la hermana de Pepe. Maestras de la falsedad. Cojo aire y sigo a María. Ponme otro, le digo al camarero cuando me apoyo en la barra. Y que sea doble, por el amor de Dios. El zagal que está intentando empiltrarse con María es guapetón. Podríamos decir incluso que está bueno. El que me ha tocado a mí, no. Sin paños calientes. Es el amigo simpático. Y la verdad es que es súper simpático, pero se depila demasiado las cejas como para pasarlo por alto y darle un revolcón. Me está comentando que no se le da bien eso del gimnasio y comentándome historias de sus fracasos con el deporte. Yo veo y sonrío. A veces asiento o digo, ¿sí? o, no me digas. Y él se queda contento. Estos hombres. María ya ha pasado la barrera del coqueteo verbal y está contoneándose al ritmo de la música. Qué bien se le da a la tía el ligoteo en un bar. Y yo sigo con mi despliegue de expresiones de asentimiento. Viéndola canturrear, mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Maldito Tony. No dejo de pensar en él. Hasta con esta banda sonora de cuestionable gusto. Media hora después, me doy cuenta de que no me queda dinero en metálico para seguir matando ciertos recuerdos con alcohol y decido que voy en busca de un cajero. Se lo digo al chico que está tratando de arrastrarme a la pista de baile y, aunque insiste invitarme él, consigo quitarmelo de encima. Creo que se da cuenta de que no va a sacar ni meter nada. Porque al acercarme a María para avisarla, atisbo por el rabillo del ojo que se acerca a un grupo de mujeres en busca de nuevas presas a las que contarle que una vez hasta se cayó de la cinta de correr porque odia hacer ejercicio en espacios cerrados. Le hago señas a María que está muy acaramelada con su maromo. No me entiende y me grita que qué quiero. ¡Dinero! Le digo con un gesto flotando el pulgar con el índice. Veo que me va a tirar su bolso, pero lo que yo quiero es salir de allí cinco minutos. Nego con la mano y le enseño mi tarjeta de crédito. Asiente y vuelve a enroscarse al desconocido de culo prieto. Ando despacio por el paseo, cruzándome con pandilla de guiris exageradamente borrachos y rojos como las gambas en pleno invierno. Pregunto a uno con pinta de foráneos por un cajero y me mandan dos manzanas más allá. Menos mal que me puse zapato plano. Sigo caminando y me meto un poco más en mis pensamientos. Cuando llego al banco estoy hasta el cuello de recuerdos de mi relación con Pepe y mis deseos por Toni. Todo tonterías. Ni siquiera sé cuánto dinero he sacado y vuelvo con intención de decirle a María que no estoy de humor, que mañana será otro día y que me voy a dormir. Cuando llego al local donde la había dejado, sorpresa, no la encuentro. Miro hasta en los baños de caballeros, pero nada. Creo que le mando un whatsapp y me voy. Salgo a la puerta del pub y paro el primer taxi que pasa por la avenida. En el trayecto, no muy largo, no puedo dejar de pensar qué hacer con mi vida. Si volver con Pepe, que indudablemente ha cambiado. Si quedar con Toni, que sé sin duda que me desea, o quedarme sola un tiempo. Lo que iba a ser una noche loca de juerga y diversión se ha convertido en un sinfín de dudas, recuerdos e indecisiones. Capítulo 9. La decisión. Me levanté y mirando el teléfono me acerqué tambaleando a la cocina. Abrí la nevera y me quedé así, descansando con la mano apoyada en la manija, frente a esa luz fría que iluminaba los estantes, con la mente en blanco y la mirada inútil. Hasta que la alarma que indicaba que la puerta abierta dejaba escapar el frío, empezó a sonar, y me recordó por qué estaba ahí parada frente al frigorífico. Busqué algo que comer. Junté en un plato algunas sobras del día anterior, las calenté en el microondas y las llevé a la mesa. No puse mantel, apenas uno individual de punto de aquellos que se había traído hace un par de años de Brasil, de las últimas vacaciones que pasamos los tres juntos en familia. Me senté frente a la ventana, no era mi lugar habitual en la mesa, pero me gustaba comer mirando el jardín desde que estaba sola. Casi no ensucié platos. Ya hacía unos años había aceptado que no podía pagar personal doméstico, y menos ahora que solo contaba con un mísero sueldo. Desde entonces aprendí a ensuciar lo mínimo posible, y solo tener que limpiar lo que Marina ensuciaba. Aprendí a no arrugarme, a casi no desarmar la cama, no por la carga de la tarea en sí misma, sino porque lavar los platos, hacer las camas o planchar la ropa, me recordaban lo que alguna vez había tenido y ya no tenía más. Hacía calor, era una noche estrellada y luminosa, no tenía ganas de acostarme y empezar a dar vueltas en la cama sin sueño, pensando en alguna operación inmobiliaria que no terminaba de poder concretar. Por aquel entonces parecía que todas las operaciones estaban destinadas a caerse antes de que yo pudiera cobrar una comisión. Veníamos de varios meses de crisis económica, algunos lo disimulaban mejor que otros, pero a todos de una manera u otra nos había cambiado la vida, o nos estaba por cambiar. Fui a mi cuarto a buscar un cigarrillo. Me gustaba caminar fumando. En la mesita tenía un paquete nuevo. Lo abrí, saqué un cigarrillo, lo encendí y bajé la escalera dispuesta a salir. En ese momento llamó María al timbre y mis planes cambiaron. Esa noche todo fue distinto de lo planeado. María aprovechó que ese fin de semana los niños estaban con sus padres y vino a estar conmigo. ¡Qué raro tan temprano! Le dije al pie de la escalera. Sí, no tengo ganas de salir. Dijo ella y entró hasta el mueble bar buscando la botella de whisky. Esperé un momento parada ahí y luego la seguí. Pasé por el salón pero no estaba, tampoco en el baño, había ido a la terraza y se había instalado ahí, en una hamaca, dispuesta a beber. Me acerqué a una silla, me senté junto a ella y esperé mirando en la misma dirección, callada. Quería que me contara algo, nada importante, ni divertido, ni siquiera necesitaba que me dijera algo con sentido. Solo que me hablara, que hiciera la parte que le correspondía a esa charla mínima, ya que había venido a mi casa e imagino que no solo a beberse mi whisky. Ese silencio que mantenía empezó a preocuparme. Me voy a buscar un vaso, dije. Trae hielo, Lucía. Me gritó María cuando ya había salido. Fui a la cocina y mientras cargaba la cubitera especulé con distintas alternativas acerca de la visita de María. Me incliné por la alternativa de que habría discutido con alguien. Con Martín, su ex, no creo. Martín hacía tiempo que había dejado de pelear con nadie, ni siquiera con él mismo. Cuando volví a la terraza, se lo pregunté directamente. No quería saberlo al día siguiente de rebote o por alguna madre del cole de los niños. Desde hacía un tiempo, María guardaba cierto resentimiento que afloraba en el momento menos oportuno. Ese mecanismo de adaptación social que hace que no digamos lo que no tenemos que decir. En mi hermana hacía tiempo que fallaba. No, no me peleé con nadie. ¿Y por qué viniste tan temprano? Nunca vienen los sábados antes de la una de la mañana. Hoy sí, no me apetece salir, dijo. Y ya no dijo otra cosa ni dejó lugar para que yo dijera. Se levantó y acomodó la hamaca más cerca de la baranda, casi dándome la espalda. No fue un desaire, sino la actitud de un espectador que está buscando el mejor lugar desde donde ver un escenario. Mi casa está ubicada en diagonal al pabellón de baloncesto, enfrentada con dos o tres casas de por medio, pero como la nuestra es más alta y a pesar de tener otro edificio en medio, desde esa ubicación se podían ver los techos del pabellón y el parque casi en su totalidad. María miraba hacia el parque. Las luces estaban apagadas y no se veía gran cosa. Sí las formas, el contorno. Se podía adivinar el agua en el estanque, moviéndose y dibujando distintas sombras sobre los azulejos turquesas. Me paré y me apoyé detrás del respaldo de María. El silencio de la noche era confirmado por el ruido de los árboles junto al estanque, que se movían cada tanto con el viento caliente y sonaba como si estuviera lloviendo en medio de esa noche estrellada. Dudé de si quedarme con ella o irme al salón a ver la televisión porque, más allá de su actitud ausente, María no había insinuado que me fuera y eso para mí, tal y como la veía, ya era mucho. La observaba desde atrás y me situé ahí junto al respaldo de madera de su sillón. Se movía cada tanto en su reposo, sin encontrar la posición adecuada. Estaba nerviosa. Por fin se decidió hablar. «Creo que te estás equivocando con tu acercamiento a Pepe», me dijo con tono serio. «No, María, no tienes que preocuparte, de verdad. Ha cambiado. Desde que le denuncié creo que ha pensado y se ha dado cuenta que ya no me puede manejar». «Eso es lo que quieres que crea», añadió. «Siento que en parte todo es mi culpa, que todos los problemas de la relación han sido provocados por mi forma de actuar y sé que si le doy otra oportunidad cambiando mi actitud, todo va a ir bien». «No digas tonterías que te veo venir». «Le voy a dar otra oportunidad. Sé que no me equivoco y él no me lo ha pedido. Es cosa mía», le dije entre lágrimas. «Estábamos pasando la tarde del sábado solas, casi felices, viendo la televisión juntas en el sofá riendo. Esa tarde tocaron el timbre y yo miré por detrás de las cortinas y reconocí a Pepe. Y aunque me extrañó lógicamente, le abrí la puerta. Quería pasar la tarde con nosotras y fueron unos momentos bonitos, los tres en el sofá riendo, jugando los dos con la niña que hacía mucho tiempo que no la veía tan feliz. Él se fue quedando en mi casa, sin decidirlo, sin hablarlo. Se fue quedando y fue ocupando nuevamente su lugar, aunque dormía con la niña, como cuando pasaba los fines de semana con él y Marina tan feliz. Noté su mirada diferente cuando a las dos semanas le dije que creía que ya era hora de ocupar el lugar en su casa y en su cama. Durante esos días, Pepe empezó a alternar con Carlos, el vecino de la puerta de al lado en nuestro mismo edificio. Él y su mujer Lina llevaban viviendo unos meses en esta finca y no conocieron al Pepe que cada día me pegaba y me humillaba. Pasaron los días y parecía que todo iba bien. Volvíamos a ser una familia. Pepe volvía a ser un padre. Las cosas volvían a estar más o menos bien. Marina estaba feliz de ver que estábamos juntos y yo por ella hubiera hecho lo que hiciese falta. Capítulo 10. Carlos y Lina Ahora nuestra relación parecía arreglarse y por ende la relación con nuestro entorno más cercano. Yo empecé a salir de vez en cuando con Lina y Pepe con Carlos. Habíamos comentado muchas veces de irnos juntas un día al spa. Unos masajitos, un bañito relajante. Llevamos preparando esta escapada todo el mes. Te vienes. Lucía, ¿pelos o no? La última excusa. No estar depilada no me vale. Me he arrinconado durante una semana. He comprado las entradas. Un dineral para mí que sobrevivo de las míseras comisiones de las pocas ventas de pisos. Y he traído un bañador extra. Quiera o no, vamos al spa. En el vestuario me desnudo intentando no mirarme. La falda es una vela sin viento. La blusa una mortaja tendida. Pelo tan al rape que trasluce y cicatrices de guerra en el pecho y en el vientre. Hasta la braga de bikini me hace bolsa. ¿Y por esos cuatro pelos tanto lío? Ni se nota, es pelusa. Ya me gustaría a mí que tengo un rastro con las piernas. Pasa la palma por mi corva y noto que me erizo. Ya verás que bien te sienta. Necesitas dar un gusto al cuerpo. Un descanso es lo que necesito. Hoy me duelen las costillas que se me rompieron de un mal golpe. Y se me antoja que puedo sentir dentro el hueco de los pedazos que se me desprendieron. El spa es un laberinto de suelo blanco y techos de ladrillo rojo, imitando un baño árabe. Me siento aliviada. Temo la luz y los espejos que duplican mis huesos de caña y mi carne lacerada. Vamos primero a la tibia, no sea que te marés. Lina me sostiene de un brazo mientras nos hundimos en el agua. Un suspiro y me dejo flotar. Aquí, en el chorro. Ya verás que divertido. Dedos de agua me acarician los picos salientes de la espalda. Bajan por el relieve cubista de mi cadera y me deslizan el bikini hacia los pies. Con un quejido de protesta sujeto un lado mientras Lina agarra al otro. Tirantes, nos hemos dejado los tirantes. Una de sus tetas morena flota junto a mi cara. La empujo con la punta del dedo y se aparta para volver de inmediato como una boya amarrada. Oye tú. Repito el gesto. No recuerdo que las mías fueran tan duras. Lina salpica una palmada en mi trasero desnudo. Reímos y acurruco mi bolsa de palillos contra su redondez. Pecho, muslos, michelines, una piscina de bolas. Ella acuna en el agua a su bebé gigante. A partir de aquí, todo para arriba. Ya verás. Ya verás que sí. Vamos a cenar. Propongo mientras nos secamos porque de alguna forma quiero compensar a Lina y porque como antaño me repele la idea de volver a casa. Por mí vale. Ya sabes que no tengo horas. Su vestido de algodón floreado se resista a descender las lomas de su cintura. Se le enrosca sobre la piel húmeda. Tiro y desenrollo, forzando las puntas de los dedos entre la tela y la carne. Se sacude como una nutria, intentando deslizarse dentro de la ropa. Toco la potencia de sus ancas gruesas, el pataleo de los muslos en la falda estrecha. Ay, carajo. Este año me he saltado la operación verano. Coloca la balconada del vestido. Estira medio palmo de tela que volverá a subirse. Me dispara besitos desde el espejo mientras se tiñe los labios de color de las picotas. Venga, tú también. Temo que ese tono brillante me haga parecer un payaso. O peor, un vampiro. Un cadáver reanimado. Pero obedezco. En medio de mi cara tan flaca, la boca se hace enorme y oscura. Me da así un aire gótico. Acaricio con un dedo manchado de carmín los párpados hundidos. Giro el rostro para verme por todos los lados. Tras picar algo en el bar de al lado del spa, nos dirigimos a un local que Lina dice que le gusta. El sitio es estrecho y en penumbra. Con un escenario al fondo, una barra pequeña con mesas y una pista castigada. Solo hay dos parejas bailando. Es temprano y la orquesta calienta motores con canciones clásicas. Me dejo caer en una silla de tijera. Hace demasiado calor y siento las piernas de corcho, anestesiadas. Te encuentras bien. ¿Quieres que nos marchemos? Niego con la cabeza y me suelto botones. El sudor hace que las cicatrices piquen y contengo la inquietud de rascarme. Voy a traerte un vaso de agua. La persigo con la vista, contoneándose hacia la barra en un vaivén poderoso. Dos hombres giran la cabeza a su paso, comentan algo, se ríen. A Lina eso parece que le da igual o que lo busca con sus vestidos de fiesta que la fajan más que taparla. No me explico por qué sigue con Carlos. Toma, en cuanto estés mejor nos vamos. Vuelvo a negar, solo necesito un respiro, un ratito sentada. Señalo a la pista, la animo a lanzarse. Yo luego me uniré a ella, enseguida. Lina mira con deseo a los bailarines. Duda. Al final me da un beso en la sien. Vale, pero no te quito ojo. Si te encuentras peor, hazme un gesto. Se aparta con pasitos comedidos, volviéndose a mirarme. Luego la música la atrapa y se arroja con una carrerita al baile. Lina no se guarda nada en la pista. Sus parejas la tienen que anclar o saldría disparada. Distingo bajo sus axilas cerco de sudor. Nada le da vergüenza. Hola, ¿me puedo sentar? Lo hace antes de que le conteste a horcajadas, como un niño jugando a vaqueros. Camisa color vino, pelo teñido de negro, cejas canosas, moreno de solarium. Solo ha dejado fuera del cliché las cadenas de oro. No sé si te acuerdas de mí. Hemos coincidido un par de veces en la pista. Subo y bajo la cabeza insegura. Si he bailado con él no debió ser memorable. Ni por bueno ni por malo. Me cuesta separar la mirada envidiosa de su cerveza. Quiero poder beberme una copa, caminar sin cansancio, elegir la ropa sin preocuparme de si me miran o no. Sigo obsesionada. Estás con la gordita, ¿verdad? Pero yo no te vi aquí. Creo que fue en acuarela. Hace un gesto con el que nos envuelve a las dos. Debería enfadarme por Lina. Imagino que me vería con María algún día, si es verdad que me vio. Que no sé si creerlo. Hay gotas de condensación en el cuello ámbar de la botella. Te traigo una. Estoy tomando medicación, antibióticos. Miento sin necesidad. Una sonrisa falsa me tira de los labios. No puede ser muy grave. Ya se ve que estás buenísima. Mucho más que tu amiga. Receta de libro o mejor, instrucciones de vídeo. Dígale a la fea que es la más guapa de las dos. Se la ligará con la palanca de la envidia. Y se la tengo. Confieso que deseo su cuerpo con más ansia de lo que ningún hombre va a desearnos a cualquiera de las dos. No imagino que alguien pueda verla bailar a brincos y pensar solo que está gordita. Pero por encima de la cerveza los ojos del tipo se extrañan en mi escote. ¿Realmente le gusta esta carcasa o es toda la penumbra y su imaginación? Me estiro, me luzco bajo esa mirada a precio, aunque sea de mentira. Una aparición floreada deja dos tés helados sobre la mesa con más fuerza de lo necesario. Hace un calor en la pista que no te tienes. Y hola, tú. Lina se sienta de golpe. Bebe con los labios apretados contra el borde del vaso. Se nos han ido muchas horas intentando deshacernos de sus admiradores. No debería tomarse tan a mal que por una vez sea yo. El té huela hierbabuena y está muy frío. Me reanima como el agua una planta. Mi liga apura también su cerveza. Le contaba aquí a tu amiga que creo que os tengo vistas. Como siempre tan solitas. Yo le acompaño a ella y ella me acompaña a mí. Replica ella combativa. Con sus pretendientes suele ser más creativa. Que somos madre e hija que acabamos de salir de prisión. Que nos conocemos de un sanatorio mental. ¿Qué tienes ahí? El tipo me apunta con la cerveza. Me doy cuenta con asco de que se ha abierto un botón de más y me asoma uno de los costurones como un gusano anillado. Una cicatriz. Confieso por instinto pillada en falta. Joder. Y menuda. ¿Una operación? Extiende el brazo y me cierra la blusa. Sin que yo atina a separar las manos paralizadas de la mesa. Yo en tu lugar me lo abría hasta el ombligo. Espeta Lina. Tira de su vestido hacia abajo arrastrando el sujetador hasta que asoma la aureola. Si no es lo que alguno vino buscando, que se joda y mire para otro lado. Lina tiene el pecho marcado de estrías blanquecinas. Es una zona masacrada por sus avances y derrotas frente a la báscula. Sé que están ahí desde hace mucho tiempo. Es solo que hasta hoy no me había parecido importante. Vámonos, no tengamos problemas. Propongo. Me siento de nuevo insegura, también con ganas de esfumarme. Lina me agarra la mano de inmediato y salimos camino del coche que tenemos aparcado en la manzana de al lado. ¿Te gustaba ese tío? Acusa más que pregunta cuando nos alejamos. No, nada. No es raro que adelgazara. Este estrés me volvió hoy. Hace mucho tiempo que no lo sentía. Al llegar a casa, sin embargo, hoy no hubo golpes, ni tan siquiera una discusión, tan solo malas caras. Miré a Pepe con cierto extravío, miré la alfombra. Volví a mirarlo a él y después de largo rato de estupefacta confrontación visual, me serené. Sonreí y tomé entre las mías su mano, acariciándola, pero temblando. Aunque en contra de mi gesto de cariño a Pepe, la ira se le instaló primero en los ojos. Después apretó los dientes y su cara se terminó de transformar. Sin embargo, terminó por controlarse. Nos vamos a dormir, dijo Pepe entre dientes. Y aunque sí lo había enfadado, creí que realmente había cambiado, puesto que se supo controlar como se espera de una persona que realmente te quiere. Me fui feliz a dormir, incluso me apeteció hacerle el amor y fue bonito, al menos para mí. ¡Suscríbete al canal! Capítulo 11. Sospechas Me di cuenta de que estaba roncando porque me desperté con la vibración de mi propia garganta. Me removí destapándome una pierna y miré la hora pulsando el botón de luz de mi reloj casi o metalizado. Eran las tres y media de la mañana. Escuché un carraspeo y me giré hacia el lado en el que se había acomodado Pepe. Tenía las manos bajo la nuca y miraba al techo. ¿Estás despierto? Pregunté con voz pastosa. Sí. Lo siento, no, no suelo roncar, pero debí de dormirme con la boca abierta y... ¿Cómo? Ah, no, no es por eso, es que me cuesta dormir. A lo mejor es por lo de la almohada. Es nueva y al no ser la de siempre, susurré mientras me frotaba los ojos. Me siento fatal. No te preocupes y vuelvo a dormirte. No, me he desvelado. Cuéntame algo. ¿Qué quieres que te cuente? Pues no sé. Cuéntame si estuviste con alguien en este tiempo. Dije así de golpe. No tuve a nadie, Lucía. Si la tuviera, no estaría aquí. Nos miramos y yo asentí. Claro. Aunque me fiaba de lo que él decía, no terminé de creer sus palabras. Es que no sé por qué pasó todo aquello. Pues no sé, cosas que pasan, supongo. Nos estamos poniendo un poco dramáticos, ¿no? Y al decir esto, se giró y me sonrió. ¿Tú no puedes dormir? Y yo me he desvelado. Si quieres te digo lo único que podría decirte en este caso. Todo lo que hice no se volverá a repetir. Y te pido perdón por el daño que causé. Creo que no debí preguntar eso, porque con el recuerdo solo conseguiría no volver a dormirme. Habían pasado horas y estaba sola en la cama. Me incorporé y encendí la luz de la mesita de noche. Enseguida, Pepe llamó a la puerta formalmente y se asomó. ¿Te he despertado? Eran las seis de la mañana y él ya se había vestido y llevaba las llaves del coche en la mano. No, dije confusa. Me voy a trabajar. Tengo un proveedor a primera hora. Quiero estar despejado. Me tomaré un café en el bar y... me voy. Dos meses y medio después. Estaba inquieta, sudaba, tenía pesadillas. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Iba a pasar algo malo? Eran las cuatro de la madrugada y allí estaba yo, sentada en el suelo de la cocina intentando tranquilizarme tras la pesadilla que una noche tras otra me atosigaba, tomándome una infusión fría e intentando apaciguarme con el fresquito que aún desprendía el suelo en ese principio del mes de junio. Noche tras noche ocurría lo mismo. Me acostaba cansada, me dormía después de leer un poco y a eso de las tres y media de la madrugada llegaba la pesadilla, por lo que me levantaba, iba al baño, me mojaba la cara y con las mismas caminaba hacia la cocina a beberme la infusión sentada en el suelo. Siempre era el mismo sueño. Estaba feliz probándome un vestido de novia y de repente me veía sola en el altar, abandonada, sin explicación y la iglesia completamente vacía, ni mi familia me acompañaba. Ya no sabía ni el tiempo que llevaba casada y eran unas cuantas semanas soñando lo mismo. A eso había que sumarle la indiferencia que llegado a este momento mostraba últimamente para todo lo relacionado con Pepe. Dios, ¿qué me está pasando? A este ritmo voy a parecer un cadáver y Pepe durmiendo, nunca se entera de nada. ¿Y cómo se iba a enterar? Si yo no le había comentado esos pesares nocturnos. De hecho, últimamente no hablábamos mucho, tampoco se lo había contado a María, ni a Lina, que últimamente era como una hermana para mí. Tengo que hablarlo con alguien o me voy a volver loca, me dije apesadumbrada. Cogí el móvil, le mandé un mensaje a Lina rezando por no despertarla, porque si no me mataría y me acosté. ¡Hora de levantarse! Eran las ocho cuando el despertador comenzó a sonar. Hoy tenía las mismas ganas de ir a trabajar después de la noche movidita que Pepe de llevar a la niña al cole cualquier día del año. O de hacer ejercicio, como él mismo decía, soy un chico de ciudad, los árboles solo me interesan porque dan oxígeno, y el deporte no me hace falta porque ya tengo un buen cuerpo. Cualquiera que no lo conociese diría que era un creído, un niñito de papá al que no le había faltado de nada, y que se creía superior a todos. Pero, pese a todo, yo estaba enamorada de él desde el minuto uno en que lo vi, y desde entonces solo estuvimos separados por culpa de su actitud. En realidad era cariñoso y, aunque en los últimos tiempos había cambiado, siempre había estado pendiente de mí. Buenos días, dormilón, le dije tras darle una chuchón. Buenos días. Voy a preparar el desayuno. ¿Lo mismo de siempre? Sí, hoy va a ser un día largo. Tras una ducha rápida, Pepe llegó a la cocina y ya tenía la mesa puesta. Café con leche, zumo de naranja recién exprimido, tostada de tomate con jamón y una galletita horneada la noche anterior. Eres la mejor. No sé qué haría sin ti por las mañanas. Ah, ¿el resto de días sí? Vaya, vaya, qué bien empieza el día. Brome. No seas tonta, ya sabes qué quiero decir. Ya, listillo. Me tenía embelesada, pero con el temor de que un día para otro volviese a lo anterior y la relación terminara. ¿Qué tal has dormido? Yo no me he enterado de nada. Últimamente llego muy cansado y no me da tiempo ni a pensar en dormir cuando ya estoy cao. Ni que lo digas, le dije por lo bajito. Yo muy bien, como siempre, después de todo el día avanzando por la ciudad. Así que por la noche estoy agotada. Tengo que mirar el móvil a ver si Lina me ha contestado. Tengo que hablar con ella antes de que llegue Carlos. Pensé. Yo tengo hoy la visita de varios proveedores en la tienda y no puedo escaquearme. Ya, no te preocupes, lo tengo todo bajo control. Luego tenemos cena en casa de Lina. No se te ha olvidado, ¿verdad? ¿Me recoges en la agencia y vamos juntos? Pues, no sé qué hora se me puede hacer esta tarde. Hoy tengo un día complicado. Nos vemos directamente en su casa. Qué raro, no me dijo nada ayer. De hecho, cuando quedé con Lina me dijo que tenía la tarde libre. Incluso le dije de llevar a Marina a casa de mi hermana. Me dije a mí misma. Últimamente tienes muchos proveedores, ¿no? Pepe no me contestó. Vale, pues nos vemos allí. A las nueve, no te retrases. Le dije contrariada. No, no te preocupes. A las nueve estoy allí. Me voy que se me hace tarde. Hasta esta noche... Algo no va como siempre. Pepe estaba distante. Volví a decidirme. Después me acerqué a la habitación de la niña y me senté junto a ella que dormía plácidamente. Cariño, hora de levantarse... Le hice cosquillas, acaricié su mejilla dándole besos a la vez que le susurraba una canción. En ese momento sonó su propio despertador que le habían traído los reyes y con el cual se sentía importante, mayor y responsable. Capítulo 12. La cena. Era las nueve de la noche, salí al descansillo y tras cerrar la puerta de casa, toqué el timbre de la puerta de al lado. Carlos, con una sonrisa, abrió la puerta indicándome con la mano que Lina se encontraba en la cocina, a donde me dirigí inmediatamente después de darle un par de besos. Cariño, ¿pero por qué no te lo pusiste el vestido, si te lo compraste es para estrenarlo justo hoy? Ay, Lucía, quizás ahora cuando acabe de cocinar me lo ponga. Me daba miedo mancharlo. Lina estaba con la paleta atizando la sartén. De esa forma dio la conversación por zanjada y se apresuró a preguntar por la niña. Lucía, dejaste a Marina con tu hermana. ¿Sabes que la niña nunca estorba en mi casa? Sí, claro. Yo sé que ella no estorba, pero estando ella la cena sería mucho más corta de lo que puede ser. Yo llevaba puesto una preciosa palabra de honor de seda roja de mi cuñada. Me atusé un poco la permanente de peluquería y le dediqué otra panorámica de mi perfecta dentadura marfileña. La anfitriona me devolvió una sonrisa. No, mujer, tampoco creo que estemos aquí hasta las tantas. Somos golfos, pero no tanto. Aunque es verdad que siempre será más distendido si no tienes que estar pendiente de la niña. ¿Verdad, Carlos? Y yo qué sé, a mí no me metáis en líos, contestó Carlos poniendo cara de no entender nada mientras rastreaba con el mando los canales del televisor. Oye, cariño, ¿cómo tienes la mesa? Me entretuve mirando la vajilla con atención y levantando la cristalería de vez en cuando para examinar la contraluz. Lo dicho, tú es que con cualquier cosa haces maravillas. Y estoy intrigadísima con el menú. Yo tengo que tirar de recetas de esas de internet, porque si no, a ver cómo me pongo a la altura de tus platos. Cogí un trozo de pan de la mesa auxiliar y me lo comí sobre el plato. Las migas rodaban por el mantel impoluto. Lo mío son todo fuegos de artificio. Tú sí que manejas la cocina de verdad. La de toda la vida, sin trampa ni cartón. Me puse un poco de agua en la copa más grande de las dos y la devolví a la mesa con la marca indeleble de mi exclusivo Carmín. Por cierto, os hemos traído una cosita para la cena. Te la he dejado en la cocina. Voy a ver qué es. Y de paso ojearé el guiso, no se me queme. Lina salió del salón, pero se dejó la puerta entreabierta. Justo en mi visual. Antes no me percaté de ello, pero ahora pude ver sobre la encimera, al lado del vino que habían reservado para aquella ocasión a costa de dos turnos dobles la semana pasada, una botella prácticamente idéntica a la que yo había llevado. Las etiquetas eran casi indistinguibles, salvo por el pequeño letrero de Gran Reserva que podía leerse en la mía y donde a la suya le faltaba la primera de las dos palabras. Lina cogió su botella con resignación y la guardó en el armario, pero necesitaba la banqueta para llegar al estante superior. Fue a darse la vuelta, cuando el frutero pareció saludarle desde la encimera con su humilde y sincera sencillez. Mi amiga esbozó una pequeña sonrisa y volvió a cerrar el armario. Eso me enterneció. Yo sé lo que se siente. Pepe llegó unos minutos pasadas las 10 y enseguida se fue al salón a charlar con Carlos, que le sirvió una copa de vino al recibirlo. Hemos reído, comido y charlado sobre todo lo que ha pasado. Sin horas, sin prisas, en la más absoluta comprensión. Ha sido genial, con respeto, confianza. Ha llegado un momento en que a los hombres se les notaba que se habían pasado un poco con el vino. Y tanto Lina como yo los hemos dejado y hemos empezado a recoger la mesa. Están empezando a desvariar. Intentan convencernos de hacer un intercambio de parejas. Yo sé desde hace tiempo que Lina le gusta a Pepe. Y por lo que veo a Carlos, yo también. Incluso dicen de ir a un local de intercambio en donde poder jugar con más parejas. Desde luego, qué malo es el aburrimiento. Lina y yo somos amigas, pero no de ese tipo de amigas. Somos amigas de la vieja escuela, de salir de compras juntas, de ir de vez en cuando solas a tomar un café y charlar de nuestros temas personales. La noche está desvariando un poco y no sé cómo puede acabar esto. Hora de levantarse. Eran las ocho y cuando abrí los ojos, no sabía si había soñado todo lo ocurrido la noche anterior o no. Un olor a alcohol me inundó la nariz, así que me di cuenta de que todo había sido real. Con las mismas, me levanté de la cama y fui a la cocina. Estaba muy enfadada, así que no le dije nada a Pepe, que seguía profundamente dormido. Ni siquiera había escuchado la alarma. Si llega tarde al trabajo es su problema. No pienso despertarlo. Pensé. Desayuné, pero no le preparé nada a mi marido. Sería la primera vez que no le hiciera ni el desayuno, ni le eligiera la ropa que ponerse para ir al trabajo. Volví a entrar en la habitación, me arreglé, cogí mis cosas y antes de irme le dejé una nota en la almohada. Recoge la habitación antes de irte al trabajo. Si es que vas hoy. Lo mismo, no tienes ningún representante importante. Cuando salga de la agencia me voy a casa de María y a recoger a la niña. Con esas cuetanotas salí de casa mientras llamaba a mi hermana. ¡Buenos días, cariño! Hola, mi niña. ¿Ha pasado algo? No, ¿por qué? ¿Cómo no me llamaste ayer? ¡Qué va! Tengo unas ganas de verte. ¿A qué hora te viene bien que pase por tu casa y hablamos un ratito antes de ir a por los niños? ¡Claro! Así nos ponemos al día. Que vernos si nos vemos, pero hablar poco últimamente. Mejor vamos a cenar después de recoger a los críos, ¿vale? Vale, esta noche te veo. ¡Hasta luego! Y colgué. Llegando al trabajo le mandé un mensaje a Toni. Llego tarde, pero llego. No lo he matado esta mañana de chiripa. ¿Qué me dices? ¿Pero qué ha pasado? Cuando llegue te cuento. Claro, rubia. Luego hablamos. Besos. No me gusta pensar en mi pasado. Esa es la verdad. Quizá me sigo escondiendo. El ser humano es especialista en quitarse de encima los problemas y hundir la cabeza en la tierra como los avestruces. Era consciente de lo que cargaba mis espaldas. De las experiencias que acumulaba y lo que éstas decían de mí. Pero en el día a día las defenestraba a un baúl mental lleno de cosas sin importancias. Minucias. Mi historia empezó a escribirse de nuevo en el mismo instante en que conocí a Pepe. La mañana fue durita. Sin apenas dormir, cabreada con Pepe, ya que éste seguía sin darme ninguna explicación. Y sin apenas comer, como ya llevaba varios días haciendo. Estaba más cansada que nunca. Además, había tenido unos problemas con un cliente en la venta de un piso, así que mi ánimo no era el más adecuado para atender a nadie. Había discutido por teléfono con Iván, su jefe, cosa que nunca había pasado en el tiempo que trabajaba para él. Estaba deseando que acabara el día para volver a casa, aunque sabía que iba a discutir con Pepe apenas lo viera. A la hora de comer, Tony me mandó un mensaje para que saliera. Rubia, estoy en la puerta. Vamos a comer. Ahora mismo salgo. Media hora después, ya estábamos sentados en uno de mis restaurantes italianos favoritos. A ver, suelta por esa boca, que de un momento a otro vas a explotar. Más seria de lo normal, le relaté lo sucedido desde que Pepe se marchó de casa la noche anterior hasta ese mismo momento. Total, que ni me ha llamado, ni me ha mandado un mensaje, nada. Y lo peor es que no quiero ni verlo, porque estoy muy cabreada y no quiero arrepentirme de nada de lo que le diga o haga. Pues no sé qué decirte. Yo jamás hubiera podido pensar que Pepe quisiera compartirte. Siempre ha sido el adulto responsable que lo tiene todo estudiado y planificado con antelación. ¿Has pensado que puede tener algún problema en la pescadería? No, no pienso preguntarle ni a él ni a nadie. Si le pasa algo, debería contármelo, que para eso soy su mujer, ¿no? También tienes razón. Dijo Tony mientras el camarero se acercaba con los platos de pasta y no servía. Bueno, cuéntame tú algo, que llevo tres días calentándote la cabeza con mis cosas. Lucía, tú no me calientas la cabeza. Somos amigos, ¿no? Para eso estamos. En realidad sí, tengo que contarte algo. He conocido a una chica, aunque solo nos hemos visto una vez. Pero hay algo en ella que me atrae. ¿En serio? No me habías dicho nada. ¿Dónde y cuándo la has visto? ¿Cómo se llama? ¿Has quedado con ella ya? Solté de carrerilla. Joder, qué mala amiga soy. Con una risotada y moviendo la cabeza, Tony me dijo que no tenía remedio. ¿Te gusta más un cotilleo? Yo la conocí la semana pasada en la peluquería. Yo estaba esperando a mi turno. Fue a llevar a uno de sus alumnos de balonmano, ya que al terminar en entrenamiento, su madre no había podido ir a recogerlo. Estuvimos un buen rato hablando y tenemos muchas cosas en común. Le pedí el teléfono y me lo dio. Se llama Carla y es que es preciosa. ¿Y te ha llamado ya? Dije con los macarrones en la boca a punto de atragantarme. No, pero hemos estado hablando por WhatsApp. Algo es algo. No tienes remedio, moreno. Me alegro mucho, espero que os vaya bien. Bueno, no corras. Espérate a ver si quedamos. El resto de la comida fue bien. No faltaron las risas y las confidencias entre los dos. Tony y yo nos conocemos desde hace tiempo, cuando tuve problemas legales con Pepe y poco antes de que la madre de Tony muriera, por lo que fue un gran apoyo para mí. Desde entonces éramos como hermanos. Tony no tenía familia en la ciudad. Sus hermanos se habían mudado a Italia cuando él cumplió la mayoría de edad. Así que ambos nos apoyábamos en todo. Éramos como familia e incluso en muchos momentos era María la que estaba con Tony si yo no podía atenderlo. A las cuatro y media ya estaba de vuelta en el trabajo. Hasta las cinco no abrían. Así que me senté en un banco situado frente a la agencia a tomar el solecito. Hola. Escuché a mi espalda. No tenía que girarme para ver quién era. Ya lo sabía. Hola Pepe, ¿qué haces aquí? Contesté seria. Vaya, ahora soy Pepe. Te he estado llamando al móvil para ir juntos a comer. Pero como no me cogías he decidido venir y esperar a que llegaras. ¿Me has llamado? Pregunté mientras recordaba de que no había puesto el móvil con sonido después de haber respondido a Tony el mensaje que me mandó cuando fue a recogerme. Claro, cariño. Quería hablar de lo que ocurrió anoche. Dijo Pepe prudente sentándose a mi lado. No creo que sea el momento más idóneo. Entro a trabajar en quince minutos. Además, estoy muy enfadada. Terminamos de cenar y te vas. No avisas a dónde vas. Ni siquiera llamas para decirme que vas a llegar tarde a casa. Llegas oliendo alcohol y por si fuera poco no me coges el teléfono. Ni me mandas un simple mensaje para saber que estás bien y no te ha pasado nada. Le solté cabreada y alterada. Lo sé. Sé que no actúe bien. Pero deja que te lo explique, por favor. Me rogó Pepe. Habla. Tienes diez minutos. Tengo que abrir la agencia. Contesté cruzándome de brazos. Las copas con Carlos se alargaron más de lo que pensé. Y cuando fui a avisarte me estaba quedando sin batería. Llamé a casa, pero no estabas. Así que pensé que estarías con Lina. Cuando fui a llamarte al móvil, como te dije, ya no tenía batería. Y además Carlos estaba obsesionado con la idea del intercambio. Y como supuse que estarías durmiendo, ya no quise llamar para no despertarte. Soltó Pepe como si llevase aprendido el guión de memoria. Lo escuché con mucha atención, pero sabía que algo se callaba. ¿Se te ocurre llamarme antes a casa que a mi móvil? ¿Crees que soy tonta? Mira Pepe, sé que no me estás contando toda la verdad. Que llevas un tiempo comportándote diferente. Si tienes algún problema en la tienda o lo que sea, puedes contármelo. O si soy yo, también puedes decírmelo. No pasa nada. Tengo que abrir el despacho ya, así que esta noche nos vemos en casa. Dije levantándome mientras él lo hacía el tiempo. Pero cariño, de verdad, ¿fue eso lo que ocurrió? Perdóname, por favor. Me susurró al oído. Sabía que era mi punto débil y ante eso no podía negarme. Estaba confundida. Después de escucharlo no sabía si creerlo o no. Puse un poco de distancia entre los dos y de golpe lo solté. Te vi llegar en un coche con otra mujer. Espero que para eso tengas una excusa mejor que esa. Ahora me voy a trabajar. Me di la vuelta y empecé a andar. Pero Pepe me agarró del brazo y dijo. ¿Una mujer? ¿En serio? Yo no he estado con nadie. Lucía, tienes que creerme. Me rogó. Luego te recojo y cenamos y hablamos tranquilamente. Sé lo que vi y he quedado con María para cenar. Estaré en su casa. Recogemos a los niños y nos quedamos allí hasta la hora de cenar. Y me alejé hacia la agencia. Pepe se quedó mirándome. Sabía que yo no era tonta y me conocía tan bien como para saber que no lo iba a perdonar tan fácilmente. Había sido un estúpido si creyó que podía engañarme de esa manera. Tendría que pensar una explicación razonable de quién era esa mujer y qué hacía con ella. Al final se marchó. Supongo que a la tienda. Pasé la tarde bastante más cabreada que la mañana. La historia que Pepe me contó no se la creía nadie. Además, había comprobado el contestador y nadie me había llamado. Cuando llegué a casa de María, Pepe estaba allí. Hola, cariño. ¿Estás bien? Estás más delgada. Y con unas ojeras horribles. Sí, María. No te preocupes. Últimamente el mundo está en mi contra. Mira, dije con una triste sonrisa. Pero nada que no tenga solución, añadí mirando a Pepe. Bueno, espero que no sea nada grave. Mira, Pepe me ha traído estas pastas que tanto me gustan. Es un cielo. No es nada, María. No seas exagerada, dijo Pepe sonriendo. Bueno, vamos a por los niños o no llegamos. Creí que iríamos María y yo solas, como siempre lo hacíamos. Pero esta vez Pepe quiso acompañarnos. En el corto viaje hasta el colegio, pensé en qué más me iba a hacer Pepe. Maltratarme, humillarme y ahora también engañarme. Tras recoger a los niños fuimos al restaurante. Nos sentamos a cenar mientras los pequeños lo hacían en una mesa menuda, viendo una película de Disney. Estuve prácticamente toda la velada callada. Solo interactuaba con María. Pepe intentaba llegar a mí, pero hasta que no hablásemos, él sabía que no tenía nada que hacer. Por su parte, María sabía que algo nos ocurría. Normalmente no es que fuéramos muy cariñosos, pero sí estábamos siempre uno pendiente del otro. No sé si por cariño o por control, pero esa noche ninguno de los dos dábamos muestras de eso. Una vez terminada la cena, nos despedimos de María y nos marchamos a casa. Durante el trayecto solo hubo silencio. Cuando llegamos, acosté a la niña y después me dirigí al baño y preparé la ducha. Necesitaba relajarme. Cariño, ¿quieres que nos metamos juntos? Pepe me abrazó por detrás muy cariñoso. No, no hasta que me expliques qué te pasa. Dije soltándome de sus brazos. Y ahora necesito una ducha. Apenas empezó a caer el agua en mi cabeza, comencé a llorar. Llevaba tiempo sin hacerlo y en dos días había llorado por algo que seguía sin entender. Ya más tranquila me sequé y puse un pijama. Fui hacia la cocina y Pepe seguía allí sentado. Mientras preparaba una infusión, me armé de valor y le dije en un susurro. Pepe, ¿tú estás bien? Porque si no es así, quiero que me lo digas claro. Él me miró y negó con la cabeza. Pero su gesto se torció y se levantó violentamente de la silla. Nuevamente, como ocurrió en otra época, sentí miedo. Me agarró de un brazo y me llevó hasta la cama. Empezó a hacerme preguntas. Yo trataba de contestar, pero él no escuchaba. Se subió a la cama y con sus piernas sobre las mías me inmovilizó. Apretó mis brazos con sus rodillas y con una mano me tapó la boca y me hundió los dedos de la otra en los ojos. Yo lloraba de dolor y de impotencia. Me destapó la boca y lo insulté, pero en voz baja, por no despertar a la niña, me pegó una fuerte bofetada. Sentí como el golpe me quemó la cara. No entendía qué pasaba o sí entendía, pero no quería creer que fuera verdad. Que hubiéramos vuelto a lo de antes. Él decía algo sobre mi amigo Tony y yo. Que me reía de él, que él a nadie lo dejaba como un idiota. Yo lloraba. Tenía miedo. Casi quería que volviera a hundir sus dedos en mis ojos para no ver. Yo no quería ver eso. Al rato escuché cómo se iba. Sentía el cuerpo caliente y me dolía mucho. Me largué a llorar sin poder entender nada. Era la primera vez, después de su vuelta y creía que había cambiado de verdad. Esta vez sí que hice algo que nunca había hecho. Quizás por temor y miedo a que le hiciera daño a la niña. Pero fui a su cama a dormir con ella y allí me sentí protegida. No le oí llegar. Tan feliz me sentí abrazada Marina que me dormía enseguida. Cuando me levanté miré el reloj y fui a la cocina a preparar los desayunos. En media hora tenía que levantar a Marina para ir al cole. Con sumo cuidado miré en nuestra habitación y él no estaba. Incluso creo que no durmió aquí puesto que la cama seguía hecha y nunca se paraba a hacerla. Por la tarde después de recoger a Marina volvimos. Él había llegado a casa. Estaba enfadado como siempre. Empezó a insultarme porque decía que la casa estaba sucia. Me decía que no servía para nada. Siguió así y veía que cada vez se ponía más violento. Le dije que parara, que ya estaba bien. Que la niña estaba mal pero ya no le importó la presencia de su hija. Entonces me golpeó la cara diciéndome que si estaba mal era porque yo era una mala madre. Y me siguió pegando. Me caí al suelo y me di una patada. Entonces Marina, nuestra hija, se interpuso y dijo que no me pegara más. Que era un mal padre. Él se enfureció y empezó a bofetearla. Y luego a darle puñetazos ya que ella le decía que se fuera. Yo me horroricé. Me asusté mucho. Mientras me pegaba, a mí siempre pensé que podía manejarlo y hacerlo cambiar. Cuando le vi pegando a mi hija, sentí que debía protegerla, que la iba a matar y que no podía tolerarlo. Fue como decir, hasta aquí llegué. Debía hacer algo por mi niña. Cogí el cuchillo y se lo clavé en el brazo con toda mi fuerza. Él se quedó paralizado. Vi su miedo en los ojos. Y le dije que no volviera a ponerle una mano encima a mi hija. Entonces cogió la puerta y se fue. Capítulo 13 El depredador Desde niña yo siempre había idealizado y querido una relación como la de mis padres. Pero estaba claro que con Pepe nunca sería así. Así que haciendo de tripas corazón, me quité los grilletes que me encadenaban. Me marché a casa de mi hermana, le conté toda la realidad de mi vida y por fin me sentí liberada. Dejé a la niña con María y volví a casa, tenía que enfrentarme a él y dejarle claro que el perdón había acabado y que no volvería a hacerme sentir pena. Entré en casa y no había nadie. Sin saber qué hacer miré a mi alrededor, en la habitación de matrimonio. Aparte de las fotos de la pared, había papeles sobre una mesita que el día anterior no estaban. Con curiosidad les eché un vistazo, pero estaban en un lenguaje un poco extraño, mezcla de letras y números que no me decían nada. En ese instante la puerta se abrió. Al levantar la mirada, había Pepe entrar malhumorado por la puerta del cuarto. Cuando me disponía a responder, él se acercó y me arrancó de la mano los papeles. ¿Qué coño haces? Espetó después de darme un manotazo. Y mira cómo tengo el brazo. Me gritó señalando el brazo en donde le había hincado el cuchillo. Mereces que te clave yo otro para que veas qué se siente. He callado, he asumido, he tragado, he mirado para otro lado, todo por la niña, pero... Grité. ¡Lucía! Levanté la mano para que callara y continué. No, déjame que siga. Permíteme que sea sincera al 100% ya de una vez. Durante todo este tiempo he intentado olvidar todo lo que pasó antes, porque te volví a ver como un padre para Marina. No he tenido a nadie con quien hablar, y a raíz de haber tomado la decisión de volver a aceptar, a mi hermana le he contado lo justo para no hacerla sufrir más de la cuenta. Pepe no decía nada, así que proseguí. Sé que tú en este tiempo has estado con otra, y yo he podido rehacer mi vida, y sin embargo respeté al padre de mi hija. No podía creer que el hombre por el que yo pisaba el suelo que pisaba, me hubiese hecho todo aquello y me humillase de esa forma. Se hizo un silencio en el que, de nuevo mi mente, intentaba comprender algo de aquello. ¿Cómo mi vida había llegado a ser lo que era ahora? Es la pregunta sin respuesta que ronda en mi cabeza. Siento nostalgia al pensar en esa época en que creía que mi vida era prácticamente perfecta. Cuando parecía que nada podía salir mal cuando estaba junto a Pepe. Mi matrimonio se había desarrollado de la mejor manera. Nos entendíamos muy bien y teníamos una hermosa niña que solo nos traía alegría. Durante ese tiempo podía sentir que vivía en un cuento de hadas, y que ese era al final feliz. Sin embargo, la vida tiene una manera graciosa de dar vuelta a la página, y sin esperarlo, me encontré nuevamente con quien acabaría con la paz y llevaría mi vida a ser lo que es ahora. ¿Por qué? La ira que invadía Pepe había desvelado parte de su identidad. Su mirada negra me observaba con rabia, una mirada de odio que se asomaba en sus ojos. ¡Levántate! ¡Vendrás conmigo! Exclamó con furia mientras me agarraba del brazo obligándome a levantarme. ¡Gracias por ser tan delicado! Dije en tono sarcástico, haciendo enfurecer aún más al demonio. ¡Te la estás de graciosa! Preguntó amenazante. Yo me mantuve de pie frente a él, observándolo sin emitir sonido ni mostrar emoción, tratando de conservar la dignidad y demostrar mi valor. Mi rival me miraba con curiosidad. Nunca antes me había enfrentado a él de esa manera. Estaba acostumbrada a que le temiera, y era una sorpresa que ahora le hiciera frente. ¡Camina! Me ordenó, dándome un empujón para que comenzara a andar. ¿A dónde vamos? Pregunté en un tono juguetón mientras daba un paso tras otro sin mirarlo. No estás en posición para hacer preguntas, así que cállate. Sentenció. Pero para su asombro, esto no me intimidó en absoluto. ¡Ja! Bufé en tono de burla. ¿Ya quieres volver a lo de antes? Sonreí esta vez volteando la cabeza hacia Pepe, que me miraba con furia. Ok, perfecto. Pero esta vez sí que lo lamentarás, exclamé mostrándome risueña. La reacción de Pepe fue girar sobre sí mismo, y alargando el brazo golpear mi cara con fuerza sorprendiéndome. Pero yo había decidido no dejarme intimidar. Sabía que si demostraba alguna debilidad, él acabaría rápido conmigo. Inmediatamente y sin mediar palabra, agarré el bolso que aún colgaba de mi brazo y golpeé fuertemente la cara de Pepe. Al tiempo que me deshice de su tenaza, e inicié la huida hacia la puerta de la vivienda. El golpe dejó a Pepe aturdido, aunque inmediatamente salió de la casa tras de mí. Mientras bajaba por el ascensor, me pareció escuchar pasos por la escalera, e imaginé que Pepe venía detrás. Y aunque estaba nerviosa por esa persecución, pensé que en la calle estaría segura. Salí del ascensor y corrí para dejar el edificio detrás en dirección al coche que estaba a unos 50 metros de la vivienda. Cuando llegué a él y mientras introducía la llave en la cerradura, Pepe salió por la puerta y empezó a gritarme. ¿Dónde coño vas? ¡Vuelve a casa, joder! Sin tan siquiera contestar, entré al coche y arranqué deprisa, evitando así que Pepe pudiera alcanzarme. Me fui en dirección a quién sabe dónde, a cualquier lugar donde poder calmarme y luego pensar qué hacer. Oscuridad, oscuridad y sombras era todo lo que veía en la carretera. Noche devastadoramente negra, donde todo lo que se aprecia a la pobre luz de las estrellas, eclipsadas por las grises nubes del cielo, son las siluetas ingente de pinos y matorrales que se suceden por kilómetros a lo largo de aquella senda desierta camino a la playa de Pinedo. Y el silencio, ni un solo ruido, ni siquiera la fricción de las patas de los altamontes. El viento no era capaz de mover la rama más débil de los árboles. Silencio y oscuridad. Una profunda oscuridad. Allá en aquella curva distante, solo las dos luces débiles de mi coche difuminan precariamente la profunda oscuridad de la noche. Enseguida, dos luces más aparecen detrás. Pepe ha ido tras de mí en la furgoneta que utiliza para el reparto. Y ya está muy cerca. Tanto que puedo ver una mancha de sangre en el abrigo de Pepe, pero no le interesa. Su sangre se derrama a través de sus ropas, por el agujero del cuchillo que penetró su piel y él mantiene su mirada fría y directa al frente del camino. Sujeta con fuerza el volante y hunde hasta el fondo el acelerador. Lo mismo que hago yo temiendo que las luces que veo por el retrovisor me envistan brutalmente, como un depredador cazando a su presa. Una niebla espesa cubre la carretera allá adelante y los dos penetramos en ella. Las luces no tienen efecto en aquel sitio. Continuamos avanzando. Apenas se puede ver la propia mano en aquella espesa niebla. Ni las luces de los vehículos es visible. Estamos solos. No veo nada. Después un fuerte estruendo y mi cara se estrella contra el volante. Pero ni siquiera con tiempo para quejarme salgo del coche y empiezo a correr entre los pinos. Corro sin detenerme mientras la desesperación transita por mis venas. Por mi mente pasan varias preguntas. ¿Qué pasará esta vez si me encuentra? ¿Qué pasará con Marina si no salgo de esta? Tenía miedo al dolor, pero más pensar que mi hija iba a ser criada por un energúmeno como ese. Seguí ahora trotando, pues ya no escuchaba más pasos alrededor que no fueran los míos. Estaba a punto de llegar a una zona donde se veían luces. Di la vuelta a una zona de árboles bajos y me encontré con Pepe de cara, recargado en el tronco de un pino con los brazos cruzados. ¿Cómo diablos había podido llegar allí antes que yo? Más aún, ¿de qué manera había llegado tan rápido y cómo sabía que iría en esa dirección? Dejé de cuestionármelo y terminé por enfrentarme. Su oscura figura avanzó hacia mí. Sus manos extremadamente gruesas con dedos amorcillados se extendieron hasta tocarme los hombros. Con un movimiento sutil comenzaron a deslizarse lentamente por mis brazos, teniendo como destino mis manos. Un segundo después habían saltado a la cintura. Me atrajo hacia él y me aferró con fuerza con su brazo derecho. Tomó mi barbilla con su mano izquierda y la acercó a su rostro. Por primera vez desde la casa vi la cara de Pepe con claridad. Estaba petrificada del miedo y no pude evitar el roce de sus labios contra los míos. Unos labios fríos y suaves me besaron de forma dulce. El beso más dulce que me había dado en su vida. La lengua de aquel Pepe oscuro jugaba con la mía y empecé a corresponderle pensando que era la mejor forma de evitar lo peor. También lo abracé y comencé a morderle los labios. Seguimos comiéndonos a besos por un largo rato. Él por fin me soltó y yo extasiada le dije, ¿por qué no volvemos a casa y acabamos esto? Pepe pensó unos segundos porque la idea le atraía, pero reaccionó al momento. ¿Te crees que soy tonto? Vale, pero dejamos aquí tu coche. Dijo, hombre, ¿cómo vamos a dejar aquí mi coche? Le pregunté. Pues porque sé que quieres darme esquinazo. No digas tonterías. Sabes que si decidimos ir, sí que iré. Vamos a acabarlo aquí. Dijo Pepe con rostro serio. En ese momento me levantó la falda, me sujetaba y me manoseaba mientras se reía y balbuceaba cosas que no entendía. Y entonces empecé a golpearme con dureza la cara, los riñones, con el puño cerrado y el sello de su anillo golpeó mi nariz y me hizo sangrar abundantemente. Salí de allí como pude. Me zafé de sus manos a codazos, a patadas, a pisotones, a golpes. Corrí despavorida sin mirar atrás, convencida de que él venía detrás. Solo quería llegar lo más lejos posible, donde fuera, porque ni siquiera sabía bien hacia dónde corría. Pero logró alcanzarme y me tiró al suelo. Ni entonces ni ahora sería capaz de concretar las partes de mi cuerpo que asquerosamente sobó. No tenía claro exactamente qué sucedió después, pero tan pronto como comencé a darme cuenta de que realmente podía estar en peligro, traté de irme, pero Pepe se volvió contundente y más violento conmigo. Mientras luchaba, él comenzó a golpearme. Estaba gritando y luchando con toda la fuerza que podía reunir. Traté desesperadamente de alcanzar el teléfono, pero él dijo Tengo tu teléfono. No puedes llamar a nadie. Me golpeó en la cara una y otra vez hasta que ya no pude luchar más. Ya no podía gritar. Apenas podía ver a través de la sangre de mis ojos. Estaba segura de que me iba a matar. Finalmente cerré los ojos con la esperanza de que dejara de pegarme fingiendo estar muerta. Rezaba que cuando abriera los ojos hubiera ido. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente los abriera, pero cuando lo hice, no lo vi. Cegada por la sangre y la oscuridad me incorporé y comencé a recoger mis cosas. La falda estaba anudada alrededor de los zapatos para evitar que pudiera volver a ponérmela. Como pude la rompí. Me levanté y corrí sin equilibrio alguno. Corrí descalza por entre los pinos gritando a todo pulmón por ayuda. Corrí descalza por entre los pinos gritando a todo pulmón por ayuda. Epílogo Pepe llegó a casa después de un viaje desde Pinedo sin remordimiento. Sin pensar en lo que había pasado ni tan siquiera. En la puerta de casa vio a Carlos, que también volvía en ese momento. ¡Eh, Pepe! ¿Qué tal? Mañana por fin comemos juntos como planearon las mujeres, ¿o no? Preguntó Carlos. ¡Hombre, pues si lo han planeado ellas habrá que ir, ¿no? Contestó Pepe con frialdad. Subieron juntos en el ascensor y en la puerta se despidieron hasta el día siguiente. Serían sobre las once de la mañana cuando Carlos llamó a casa de Pepe para ir a tomar una cervecita. Salieron de casa y se dirigieron al bar de costumbre donde casi a diario se juntaban con otros vecinos para tomarse unas rondas. Los dos hombres acabaron esa última ronda con tranquilidad y decidieron recorrer a pie los 300 metros escasos que le separaban de la finca. Pepe, por su parte, estaba incluso más callado de lo que en él era habitual y se limitaba a seguir la intrascendente conversación que dirigía su vecino. Sin embargo, cuando faltaban pocos metros para llegar a la finca y Carlos buscaba en el bolsillo la llave para abrir el portalón de entrada, Pepe se quedó atrás de manera intencionada. Cuando los dos hombres llegaron a la casa, había pasado casi una hora desde que se marcharon. Pepe llegó a su portal y mientras abría, pudo apreciar que la llave de la puerta estaba pasada. Lucía no está, dijo Lina que aguardaba hacía rato a su marido. La frase, que pretendía ser una explicación detallada, acabó convirtiéndose en un corto anuncio. Eso sí, en un anuncio muy elocuente. Ambos se quedaron paralizados en la puerta al oírlo. Carlos, en silencio, mientras Pepe, tras un breve instante de incredulidad, frunció al ceño como si el significado de aquellas palabras hubiese ejercido de espoleta a un incipiente cabreo. ¿Cómo que no está? Dijo casi a gritos, mientras avanzaba hacia adentro. Dije que tenía que estar aquí a las doce. Carlos, mientras tanto, se entretuvo un instante para hablar con su mujer justo en la puerta de al lado. Y en voz alta, Lina le dijo a Pepe entrando también. No, no ha llegado. Acaba de venir la Guardia Civil. Han encontrado su coche abandonado cerca del Pinedo y nadie sabe nada de ella desde ayer por la tarde. Tiene el móvil apagado y no han querido decirme por qué, pero creo que se temen que le haya podido pasar algo grave. Tenemos que ir al Pinedo a hablar con la Guardia Civil, porque lo están investigando. Ella no tiene móvil, su teléfono lo tengo yo. ¿Le haya podido pasar qué? Cuando a escondidas, unos meses antes Lucía se compró el teléfono. No, Pepe se lo dejó tener poco tiempo, ya que creía que con él podría llamar a otros hombres. No pasó la tarde aquí contigo. A mí me pareció oírla. Contestó Lina, elevando el tono de voz hasta el que había usado Pepe, con intención de reafirmarse. No está en casa y desde ayer por la tarde después de comer no la ha vuelto a ver. Había quedado en ir a casa de María por algo de la niña. Dijo Pepe de un tirón. Lina cogió aire y añadió casi con desesperación. Tenemos que irnos. Carlos, que permanecía en el umbral, se quedó parado un segundo, como aturdido por el inusual tono de voz de Lina. Joder, esta chica siempre metiendo broncas. Sentenció Pepe, añadiendo ¿Estás segura de que dijeron que teníamos que ir allí? Sí, y cuanto antes, respondió de nuevo Lina. En el centro del salón, Pepe oscureció su semblante de manera definitiva y se dirigió hacia la posición de Lina para descolgar el teléfono que tenía al lado. Esta se apartó ante su avance. El hombre marcó un número con decisión y esperó apenas un tono. Cuando desde el otro lado alguien saludó anunciando que había entablado comunicación con el cuartel de la Guardia Civil, Pepe dijo con voz seca y firme. Soy Pepe Rodríguez. Creo que han estado en mi casa hace un momento. La respuesta del guardia fue una corta y precisa explicación que se resumía a la necesidad de personarse en el cuartel de Pinedo sin falta y a la mayor brevedad. Tan concisa que cualquier posible réplica estaría predestinada al fracaso. Así lo entendió Pepe, que tras colgar el teléfono con un forzado de acuerdo, tomó camino de las escaleras. Voy un momento arriba a avisar a mi cuñada para que vaya al colegio por la niña, dijo pensativo. Después vamos para allá, añadió antes de salir del salón. Afuera esperaba Carlos, que optó por sentarse en las escaleras del rellano. Se levantó en cuanto los vio aparecer. Ni Pepe ni Lina habían reparado en su ausencia dentro de la casa, como tampoco oyeron que había dicho que quería acompañarlos a Pinedo. Mientras bajaban las escaleras, Lina empezó a recordar los detalles de la tarde anterior que oyó a Lucía en casa. Incluso juraría haberla oído llorar, pero en ningún momento preguntó a Pepe por ello. Ya en el cuartel de la Guardia Civil, Pepe entró con decisión y preguntó ansioso. ¿La han encontrado ya? Interrogó con rostro de intriga. Solo el coche. ¿Desde cuándo no la ve? Desde ayer al mediodía. Por la tarde, después de comer, se fue a llevar a la niña a casa de su hermana y ya no sé nada de ella. Pero como sabía que hoy comíamos con estos amigos, no me preocupó. No, pensé que se había quedado a dormir allí. Otras veces lo ha hecho. Dijo mientras señalaba a Carlos y Lina. Mientras tanto, Lina seguía pensando que había oído a Lucía la tarde anterior en casa. ¿Quiere denunciar su desaparición? Podría poner la denuncia, pero solo será efectiva a las 48 horas desde la última vez que fue vista. Sí, claro, hagámoslo ya si no le importa. Contestó en tono serio al guardia. Mientras esto ocurría, a escasos metros de allí y bajo los pinos entre la maleza, Lucía seguía sin conocimiento. Tenía moretones y rasguños cubriendo su cuerpo. La guardia civil comentó que habiendo peinado la zona cercana al coche, habían encontrado rastros de sangre a unos 200 metros del vehículo, pero nada que les indicara dónde podía estar. Volvieron a casa y en el trayecto Lina comentó la posibilidad de poner anuncios de desaparecida, incluso poder anunciarlo en la televisión local donde ella trabajaba. La guardia civil de Pinedo inició el proceso de investigación e hicieron de este caso una prioridad absoluta. Pidieron a Pepe que les acompañara a la escena del crimen donde identificase, aparte de la ubicación exacta del ataque, algunas de las cosas de Lucía y mostrarle allí la sangre en el árbol. El equipo forense analizó todo para el ADN y tomó las precauciones al tratar con la evidencia y la escena del suceso. En un charco de mi propia sangre me desperté en la oscuridad, apenas a 20 pasos de una carretera principal. Por lo que pensaba, yo estaba muerta, pero sobreviví y todavía estoy aquí. No sé cuánto tiempo había pasado desde mi huida. Aún no podía moverme bien, pero debía conseguir llegar a algún sitio y pedir ayuda. Arrastrándome como podía, avancé por entre los pinos con un hambre que me corroía el estómago y una sed que hacía que mi boca pastosa no pudiese ni tragar saliva, porque ya ni podía producirla. Creo que fueron unos 300 metros más adelante me pareció ver una gasolinera. Me esforcé por llegar. Seguro que algún coche pararía y habría gente que me podría ayudar. Sujetándome a los árboles y matorrales, llegué hasta la carretera y logré pasar esta hasta donde estaban los surtidores. Y ya allí esa usta volví a desplomarme. Desde allí alcancé gateando el siguiente y usando este como si de una pared se tratara, me levanté de nuevo para dirigirme a duras penas hacia la carretera, al encuentro de los hombres. Carlos encabezaba el grupo. —Es una chica —dijo en cuanto la escasa luz le permitió verla. —¡Joder, está herida! —¿Eso es sangre? —preguntó Pablo, que se había quedado petrificado unos metros más atrás. —Sí —apuntó Santi cerrando el grupo. Este adelantó a Pablo, echó una breve mirada a la chica y enseguida decidió su función. —Voy a avisar a una ambulancia y a la Guardia Civil. Carlos, con Tony al lado, había agarrado a la chica por los hombros para evitar que se desplomara. —¿Qué te ha pasado? —le preguntó. No podía pronunciar ni una palabra. Tosió varias veces y se limitó a mirarlo mientras se agarraba su cuello, con evidente dificultad para respirar. El chándal, que parecía haber sido blanco en mejores tiempos, estaba teñido de un rojo que resaltaba incluso en la oscuridad del lugar. Carlos la estiró con cuidado, se sentó en el suelo y colocó su muslo como improvisada almohada. Lucía recostó su cabeza sobre él y cerró los ojos. Este le dio dos palmadas en la cara, suaves, sin imprimir más fuerza que la que consideraba del todo imprescindible para mantenerla consciente. —¡No te duermas! —dijo. Abrió los ojos y volvió a toser. —Intenta no dormirte ahora, ¿vale? —repitió él en un tono más paternal. Después le retiró con cuidado el pelo de la cara, un pelo que se adivinaba rojo en condiciones normales, pero que en esos momentos, por efecto del tiempo en la sangre depositada, había adquirido un tono negruzco. —Mira, ¿no es la chica que sale en la tele? —preguntó a Tony. El chico, que hasta entonces había permanecido como espectador de la situación, se agachó a su lado. —¿Se parece? —dijo, con cierta sorpresa. —Sí, puede ser ella. A su espalda, Santi se esforzaba por hacerse entender al teléfono. También por transmitir una urgencia que no percibía que hubiera captado su interlocutor. —No lo sé, está cubierta de sangre —decía sin medir el volumen de su voz. La cabeza, el pecho, parece que va vestida de rojo, pero creo que el chándal es blanco. —Ha perdido mucha sangre, dense prisa. —Sí, claro que ha avisado a la Guardia Civil. Al otro lado del teléfono, la demanda de más datos parecía no cesar. —Pues no lo sé, debe de tener un golpe en la cabeza o un corte profundo. Ella está más o menos consciente, pero no habla. —No sabemos qué le ha pasado. Los otros tres hombres lo escuchaban sin intención de contradecirlo. En ese momento, el reflejo de la sirena de un coche patrulla iluminó el oscuro lugar de azul. —Acaba de llegar la Guardia Civil. Despidió Santi a una conversación a la que ya no sabía qué más podía aportar. Me imagino que ellos se harán cargo de la situación. Tony había ido al encuentro de los recién llegados. —Está malherida. Creemos que puede ser la chica que ha salido estos días en la tele. Fuera del vehículo, los dos guardias se miraron entre sí, con evidente extrañeza. —¿Quién? —¿Lucía? —preguntó uno de ellos. —Sí, esa. Los agentes volvieron a mirarse. El primero dedicó un gesto de incredulidad al chico y se alejó unos pasos mientras abría línea en su interfono. —De todos modos, si está herida, voy a pedir refuerzos. Dijo. —Habrá que investigarlo. —A su espalda. El otro se acercó hacia donde estaba Lucía. Nada más llegar a su altura, dijo para sí. —No puede ser. Al instante, se agachó al lado de Carlos y acercó su cara hacia ella, con la intención de verla mejor. —Es imposible. Balbuceó. En esa posición, la observó en silencio durante un pequeño instante, pero que a todos pareció enorme. —¿Cómo te llamas? —preguntó al fin. Contestó mirando de reojo al recién llegado. No podía hacer más, pero las miradas no pronuncian nombres. El guardia apoyó las rodillas en el suelo y pasó la mano por su mejilla, dos veces, buscando con ello una mejor identificación, como si la sangre seca se pudiese limpiar con el simple roce de la piel humana. Después, casi petrificado, volvió a tomarse un par de segundos para contemplarla. —¡Cielo santo! Murmuró para sí. —Es increíble. —¡Estás viva! Su rostro hablaba de una manera mucho más explícita que su voz, y parecía llevar un cartel que decía —Estoy viendo a un fantasma. Hacía varios días que su fotografía salía en los noticieros y en carteles de desaparecida colocados por toda Valencia. Volvió a pasar la mano por su cara una tercera vez. —¿Te llamas Lucía? —preguntó. Asintió con la cabeza con dificultad y volvió a toser hacia el muslo de Carlos. Entonces, el guardia civil reaccionó y se levantó sobre sus rodillas, buscando en la penumbra de la noche la figura de su compañero. —¡Sí, es ella! Gritó con fuerza. —¡Y está viva! El otro guardia se estremeció en su posición, antes de imprimir un mayor énfasis a la comunicación que estaba teniendo. El primero volvió a gritar, casi con desesperación. —¡Que se den prisa y pide refuerzos! Al acabar, se sentó sobre sus talones y se concentró en ella, con una mano apoyada sobre sus hombros, como si tratase de constatar que aquel cuerpo cubierto de sangre seguía respirando. —¡Dios mío! ¿Dónde has estado? ¿De dónde has salido? Preguntó casi con el mismo tono con el que se le pregunta a un enfermo en coma en la soledad de un hospital, sin esperar una respuesta. Santi se acercó a él. —Cuando llegaron ustedes, estaba pidiendo una ambulancia. —A esta hora de la noche, desde Valencia, no creo que tarde en llegar. —Quince minutos. Puntualizó el guardia entre dientes. Lucía seguía tosiendo a cada instante. —Te pondrás bien. Aguanta un poco. Solo un poco. Con el interfono recién apagado todavía en la mano, el primer guardia se acercó hacia ellos y requirió a Santi para hablar con él. —¿Fue usted quien nos ha avisado? —Sí, llamé yo. Pero estábamos los cuatro juntos. —¿Cómo la han encontrado? —Estábamos allí, jugando una partida. Repitió señalando hacia la terraza. —Vimos que se movía algo en esta zona. Nos resultó extraño y nos acercamos a mirar. Al llegar, la encontramos. —¿Y no vieron algún coche que se fuese? ¿O que hubiese llegado minutos antes? —No, no vimos a nadie. Ya le digo que estábamos jugando una partida. Santi alzó los hombros a modo de excusa. —En realidad, tampoco nos fijamos demasiado hasta que la vimos. Pero en este momento, un rayo de luz pareció iluminarse en su cabeza y se volvió hacia los demás. —Toni, ¿tú has visto algo? ¿Parar algún coche o así? El chico negó con la cabeza, balanceando su pelo de un lado a otro en la acción. En el suelo, Lucía levantó las cejas en un impulso, incluso la cabeza unos centímetros sobre el muslo de Carlos, esforzándose en intentar hablar, o tal vez, para señalar algo, pero acabó sin fuerza por no conseguir ninguna de las dos cosas. Una reacción a la que el guardia que estaba agachado no le dio importancia. —No te preocupes, pequeña. Cogeremos a quien te haya hecho esto. Dijo en un tono paternal, a la vez que cogía su mano. Sin soltarla, echó una mirada en círculo e hizo un gesto de contrariedad. —Pues está claro que alguien tuvo que dejarla aquí. Ella no pudo llegar sola en este estado. Razonó más para sí que para ser oído. Después alzó la voz, en un tono que no dejaba lugar a dudas de que aquello era una orden. No toquen nada y pisen lo menos posible. En cuanto llegue la ambulancia, cerraremos el perímetro y buscaremos algún rastro o alguna huella. Algo tiene que haber. En aquellos momentos, el reflejo azul que iluminaba la noche de manera intermitente, pronto se unió otro de color naranja, y poco después, varios más de los azules. Una combinación de colores que anunciaba sin lugar a dudas que allí había sucedido algo grave. Apenas media hora más tarde, y cuando un camión de bomberos pasaba en dirección a Pinedo, estremeciendo a los presentes con su estridente sonido, una ambulancia partía de lugar a toda velocidad en dirección contraria, rumbo a Valencia. Quizá contagiado por el sonido del camión, el conductor accionó su sirena, pese a estar la carretera despejada por completo. La guardia civil que la acompañaba hizo lo mismo. Con dos motorizados delante para abrir paso, y un coche patrulla custodiándola detrás, la comitiva semejaba a una gran burbuja de luz y sonido, dispuesta a atravesar la ciudad en el menor tiempo posible, sin permitir que nada ni nadie se interpusiese en su camino. Dentro del vehículo, todo el mundo buscaba con afán una herida por la que pudiese estar sangrando, otorgando una relevancia secundaria a cualquier otra lesión que pudiera sufrir. Una habitación desolada, un televisor apagado colgado frente a mí y la ventana que mostraba la calle vacía, sin transeúntes. La luz intermitente del semáforo que se veía por la ventana inundaba de ámbar la estancia, dejando a cada intervalo sombras que corrían a esconderse. Suaves destellos como avisos, alertas, precauciones. La visita de la fiscal Susana Gisbert, destinada en la sección de violencia de género, que me trata con la dulzura que hace muchos años ni imagino que existe, a la cual le cuento mi maltrecha vida y me da ánimos para seguir luchando por mi hija. Me confirma que Pepe ha pasado a disposición judicial y que lógicamente le va a caer todo el peso de la ley. No quería dormir aquella noche, debía resistir el sueño, pero éste me iba ganando terreno. Los párpados me pesaban y poco a poco fui cediendo a su empuje. Me acunaba el arrullo de los escasos vehículos que a esas horas transitaban la calle. Con traje de noche parecía vestir la ciudad a cada haz de luz naranja que ayudaba a dibujar su silueta en la pared. Luz de tráfico y luz de ambulancia que la trasladó al hospital días antes, aunque apenas podía verla, aunque apenas podía distinguir ramos de voces, sumida en el sobor profundo que establece el límite entre la vida y la muerte. No supo quiénes eran los chicos que dieron la voz de alarma, pero esa llamada de teléfono puso fin a un tiempo negro, a una larga, demasiado larga época de marcas en el alma y en el cuerpo. Puso fin, pero fue principio, de una vida nueva, de sentirse una persona nueva, de saborear cómo son los días sin los minutos marcados por una amarga sinfonía de miedo. Una vida nueva debida a la valentía de una persona desconocida, a quien quizá jamás podría agradecérselo. La convalescencia fue larga, curó las heridas del cuerpo, las del alma tardaron bastante más. Tuvo que atravesar multitud de puertas, hospital, comisaría, casa de acogida, como una inmensa puerta giratoria cuyo fin no se vislumbra, una tras otra, dejando atrás días y volviéndolos a retomar para volverlos a dejar atrás. Se dijo a sí misma que al cruzar la próxima puerta, la última que le quedaba por cruzar, la que daba acceso al andén desde el que partiría su tren, nunca volvería a vivir con miedo, nunca bajaría los ojos ni los brazos. Esa puerta significaba un adiós, atravesar esa puerta era atravesar un puente sin retorno, un puente elevadizo que un abecizado no vuelve a atenderse. No permite regreso alguno, mas su decisión era firme, la atraía hacia esa puerta el olor de la libertad, de viajar hacia un lugar donde nadie la conociese, donde las murmuraciones no existieran, donde no la volviese a asaltar, la falsa culpabilidad, donde la incomprensión se diluyera como se habían diluido los últimos años, silenciosamente, apenas sin dejar rastro. Se encontraba ante el mayor reto de su vida, comenzar desde cero. Debía avanzar, cruzar esa próxima puerta, se puso en pie, se colgó su bolso al hombro y se dirigió hacia su destino y ahora empieza su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!